Calle Heidy. Va a expulsar a los extranjeros del país. Congresista Lizarzaburo. Lizarzaburo, Juan Carlos. Lizarzaburo, presente. Gracias, congresista. Congresista Málaga, Trío Jorge. Desliza hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una acción personalizada y luego toca dos veces para activarla. Estimado con Morante. Congresista Morante Figari Jorge Alberto. Presente. Gracias, congresista. Congresista Pared Fonseca Carol. Congresista Picón Quedo Luis. Congresista Arriba Chacara Yanet Milagros. Buenos días, señor presidente. Buenos días con todos. Congresista Robles Araujo Silvana Emperatriz. Presente. Gracias, congresista. Señor presidente, se ha unido a la plataforma el congresista Bermejo Rojas. Carol Paredes también, pero tan amable de considerarme. Bien, señora congresista, voy a considerar su asistencia. Se acaba de unir a la plataforma el congresista Bermejo Rojas Guillermo. La congresista Murú se encuentra en plataforma, pero no me ha respondido al llamado de presente. Si usted me permite, la puedo volver a llamar. Por favor. Gracias. Congresista Murú Dulanto Jessica. Gracias. Igualmente con la congresista Rivas Chacara Yanet también se encuentra en plataforma, pero no me ha contestado al llamado de presente. Sí, deben tener problemas de conexión. Luego seguramente marcan asistencia. No hay problema. Señor presidente, tenemos 10 congresistas que se encuentran en la plataforma. tenemos el colón correspondiente para dar inicio a la sesión número 8. Gracias. Hamlet Echeverría presente, por favor. Se ha tomado en cuenta su presente, señor congresista. Perfecto. Muchas gracias, señora secretaria técnica. Entonces, señores congresistas, muy buenos días. Siendo las 11 horas con 7 minutos del 22 de noviembre del 2021, damos inicio a la octava sesión ordinaria de la Comisión de la Comisión de Relaciones Exteriores. Tenemos el quórum correspondiente y en consecuencia el primer punto es la aprobación del acta de la séptima sesión ordinaria que se celebró el 15 de noviembre del 2021. Esta acta fue remitida en forma conjunta con la citación y agenda. Si algún congresista tuviera alguna observación de esta acta, por favor, sírvase manifestarlo. No habiendo ninguna observación al acta, entonces esta se da por aprobada por unanimidad. Y pasamos a la estación de despacho. Se ha remitido la relación de documentos recibidos y emitidos por la Comisión. Si tuvieran interés en algún documento en particular podrían solicitarlo a través de la Secretaría Técnica de nuestra Comisión. La relación está remitida, ha sido remitida también conjuntamente con la agenda. Pasamos ahora a la estación de informes. yo tengo algunos informes que presentar. Primero tenemos un oficio el oficio 002 2021 LPAP de fecha 15 de noviembre del año 2021 suscrito por la presidenta de las Ligas Parlamentarias de Amistad Perú-Grecia, Perú-Indonesia y Perú-Turquía. Es la congresista Vivian Olivos Martínez. Ella hace llegar a la comisión las actas de la segunda sesión ordinaria y el plan de trabajo de las citadas Ligas respectivamente. En segundo lugar, mediante oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, su número 30A 283 del 17 de noviembre del 21, suscrito por el embajador Hubert Dylan Cornroy, asesor principal parlamentario del Gabinete de Asesoramiento Especializado, hace conocer los nombres de los grupos perdón, de los miembros del grupo parlamentario de amistad Grecia-Perú del Parlamento Griego, según información proporcionada a Cancillería por la embajada en Atenas. Los nombres de los miembros del grupo parlamentario de amistad Grecia-Perú del Parlamento Griego son el señor Spiridon o Spiros Zilindris que es el presidente él pertenece al partido Nueva Democracia en segundo lugar el vicepresidente el señor Shousein Seinpec del partido Siriza y en tercer lugar el señor Savas Johnidis que es el secretario del partido Nueva Democracia esto ha sido ya puesto en consideración del presidente de la Liga de Amistad Perú-Grecia para que ambas ligas se puedan poner en contacto directo en tercer lugar señores congresistas mediante oficio 171 2021 ADP del congreso del consejo directivo del congreso suscrito por el oficial mayor del congreso el señor Rovira hace llegar el informe sobre el viaje del presidente de la república el señor Pedro Castillo respecto a su gira a organismos multilaterales el cual comprendió la sexta cumbre de jefes de estado y de gobierno de la comunidad de estado latinoamericanos y caribeños o CELAC que se realizó en México y el debate general de alto nivel de la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevó a cabo en New York y la presentación ante el consejo permanente de la OEA en la ciudad de Washington en los Estados Unidos de América estas actividades se llevaron a cabo del 17 al 22 de septiembre del 2021 en cuarto lugar la presidencia informa que se ha recibido la conformación del comité ejecutivo de la liga parlamentaria de amistad Perú Arabia Saudita esta información será remitida al detalle al ministerio de relaciones exteriores para que a través de sus canales diplomáticos comunique de esto a la embajada correspondiente entonces si algún congresista desea presentar o realizar un informe por favor sirva solicitar la palabra bien no habiendo ningún informe adicional pasamos a la estación de pedidos señores congresistas la secretaría de la comisión ha recibido los siguientes pedidos respecto de las ligas parlamentarias de amistad un pedido es de incorporación otro pedido es de retiro voluntario y otro pedido es de reactivación en cuanto al pedido de incorporación hay varias ligas a la liga peruchina ha solicitado su incorporación la congresista Sigrid Bazán Narro a la liga perú Costa Rica la congresista Carol Paredes Fonseca a la liga perú Israel la congresista Gladys Echaís a la liga perú Marruecos la congresista Patricia Juárez a la liga perú Palestina el congresista Guillermo Bermejo a la liga perú República Checa el congresista Alegría García a las ligas Perú-Cuba Perú Federación Rusa Perú-México y Perú-China el congresista Alex Flores Ramírez Estas incorporaciones serán sometidas en orden del día para la aprobación correspondiente de nuestra comisión Luego tenemos las solicitudes de retiro Estas son solicitudes de retiro voluntario hechas por los propios congresistas de las siguientes ligas de amistad De la liga perú-Italia solicitan su retiro los congresistas Arturo Alegría y José Cueto De la liga Perú-Malacia el congresista perdón la congresista Norma Yarro Lumbreras De la liga Perú-Marruecos solicita su retiro el congresista Arturo Alegría y de la liga Perú-Palestina solicita su retiro la congresista perdón el congresista Yorel Alcarrás Agüero Y el tercer punto respecto de la incorporación retiro y reactivación de las ligas es reactivación de tres ligas parlamentarias de amistad que son las ligas Perú-Bélgica Perú-Bolivia y Perú-Ucrania En Perú-Bélgica la congresista coordinadora es María Zeta Chunga Y los constituyentes de la liga son los congresistas Víctor Flores Ruiz Juan Lizarzaburu Lizarzaburu Auristela Obando Morgan y Leslie Olivos Martínez Esa es la liga Perú-Bélgica La liga Perú-Bolivia también ha sido solicitada en reactivación En este caso la coordinación corresponde a la congresista Margot Palacios Huamán La liga Perú-Bolivia constituida por además la congresista María Antonieta Agüero el congresista Flavio Cruz Mamani el congresista segundo Montalvo Cubas y la congresista Janet Rivas Chacara Y para la liga Perú-Ucrania la coordinación corresponde al congresista Wilmar Alberto Elera y está constituida por otros tres congresistas Alfredo Azurín Loaiza Enrique Geri Oré y Hitler Saavedra Casternoque Ojo que se requiere cinco congresistas para que la liga se reactive Falta uno allí a menos que sí pues falta uno allí a menos que haya una comunicación posterior que no ha llegado aún entonces señores congresistas estos tres pedidos es decir los de incorporación retiro y reactivación pasan a orden del día para su aprobación bien hay un pedido que tiene la presidencia señores congresistas como presidente de la comisión de relaciones exteriores desde hace varias semanas ha sido manifestada nuestra sorpresa respecto a la observación de la injerencia e intromisión política del expresidente del estado plurinacional de Bolivia el señor Juan Evo Morales Ayma quien en reiteradas oportunidades ha ingresado a nuestro país a partir de la asunción de mando del presidente de la república del Perú el señor José Pedro Castillo Terrones sosteniendo reuniones públicas con diferentes organizaciones constituidas en nuestro país y participando en congresos actividades proselitistas de tipo político y prestando en esos espacios declaraciones ingratas que se advierten de un manejo de una agenda propia de acuerdo a intereses ajenos al Perú y demostrando injerencia política voluntaria en el Perú en tal sentido la presidencia ha preparado un pronunciamiento que voy a poner en orden del día para que los miembros de la comisión de relaciones exteriores analicen su contenido y de ser el caso se pueda aprobar el día de hoy esto será leído y sometido a debate en un punto de orden del día correspondiente bien si hubiera algún otro pedido que desea realizar algún señor congresista o señora congresista por favor solicitar la palabra presidente por favor la palabra si como no por favor congresista alegría tiene la palabra muchas gracias presidente saludar a todos los miembros de la comisión presidente solamente para dejar tal vez creo que ha habido un pequeño error al momento de leer la información de las ligas que he solicitado mi incorporación definitivamente no es Rusia ni Cuba más bien solicité la incorporación a la liga de Perú República Checa creo que hubo un pequeño error ahí al momento de comentarlo solo eso muchas gracias gracias por esa precisión el congresista alegría señora secretaria técnica por favor sirvas a tomar nota de esa de esa atingencia que manifiesta el congresista alegría porque es respecto a su propia persona señor presidente se ha incorporado su pedido a Perú República Checa alegría eso ocurrió eso ocurrió en la séptima sesión no es cierto este pedido me ha llegado de secretaría el día jueves señor presidente por eso que se ha incorporado en esta sesión su pedido de incorporación del congresista no y el de República Checa ocurrió en la sesión siete no me ha llegado la información como le comento el día jueves para que el con esta alegría se ha incorporado a Perú República Checa en esta sesión porque usted sabrá que cerramos despacho los jueves por la tarde este pedido me ha llegado ese día por eso que lo he incorporado para esta sesión su incorporación de Perú República Checa pero no se lo he incorporado en ningún otro país como él refiere solamente en Perú República Checa nada más el día de hoy entonces no estoy entendiendo ¿qué es lo que manifestó por favor señor congresista alegría? no comprendo entonces presidente lo que pasa es que cuando leyó tal vez lo entendí mal comprendí de que mi solicitud de incorporación era para la liga de Perú Cuba y Perú Rusia no usted está solamente claro seguramente lo leí muy rápido pero voy a repetir esa parte solamente en Perú República Checa es el congresista Luis Alegría García usted y luego aparte en las ligas Perú Cuba Perú Rusia y Perú México así como Perú China se incorpora o ha solicitado su incorporación el congresista Alex Flores Ramírez ya entonces no hubo una seguramente se malinterpretó al momento de leer el que yo dijera Perú República Checa y luego a continuación dije y Perú Cuba pero es en realidad un acápice aparte usted no está siendo incorporado más que a la República a la Liga Perú República Checa es conforme eso gracias presidente gracias ok gracias señor secretario técnica también señor presidente si habla Eduardo Málaga congresista Málaga como está buenos días si buenos días disculpe usted la tardanza estoy en una carretera entre Amazonas y Cajamarca y no ha tenido señal no sé si ya pasó la sesión la parte de informes y pedidos tenía un par de puntos por favor si fuera tan amable claro en primer lugar consignamos asistencia con mucho gusto y por favor usted quiere un pedido un informe primero a ver su informe por favor sí informes y pedidos básicamente todo en uno mire ah bueno adelante en primer lugar sí en primer lugar quisiera solicitar a su presidencia que se requiera la mesa directiva del congreso que priorice en junta de portavoces el dictamen favorable sustitutorio respecto a la resolución legislativa que aprueba el tratado sobre prohibición de armas nucleares es el proyecto señor presidente 250 slash 2021 guión p que fue actualizado por esta comisión en el marco del acuerdo 019 del consejo directivo si bien se podría argumentar que el Perú está un poco lejos de la realidad de las armas nucleares es importante este punto porque el 22 de diciembre de este año vence el plazo para que nuestro país presente el instrumento de ratificación de compromiso ante Naciones Unidas y pueda participar como estado parte en la primera conferencia de estado parte del tratado sobre prohibición de armas nucleares que fue adoptado en 2017 en Nueva York Estados Unidos ese sería el pedido primero señor presidente además en otro tema informar brevemente a la comisión que como algunos de ustedes estarán al tanto estuve presente con mi colega Jedy Juárez en la comisión de cambio climático en la COP26 en la cual se trataron los compromisos del planeta de diferentes países la data científica acerca de lo que tiene que hacer cada país respecto a sus políticas ambientales me parecería muy importante citar a los ministros de agricultura y medio ambiente para que nos refieran en detalle los compromisos asumidos por el Perú y quizás podamos discutir y debatir cuán viables son cuán realizables son estos compromisos asumidos por el Perú en esta cumbre de cara a las políticas públicas que se puedan adoptar en los próximos cinco años precisamente sobre el tema relaciones exteriores creo que también sería buena idea solicitar la presencia de la directora del equipo técnico la doctora Ana Teresa Lecaros de Cancillería que fue quien también dirigió la parte digamos externa diplomática de la participación de Perú y esto para tener una idea de cómo estamos proyectando nuestra política ambiental hacia afuera porque hacia adentro están los compromisos pero hacia afuera la conexión con la región y con el resto del planeta me parece muy importante tomarla en cuenta así que básicamente sería eso de manera muy breve señor presidente muchas gracias congresista Málaga una pregunta a la señora secretaria técnica ¿cómo va el tema del tratado de armas nucleares es algo que nosotros hemos aprobado ya en comisión pero entiendo yo que eso está ya agendado por el consejo directivo y junta de portavoces ¿no es así señora secretaria técnica ¿tiene usted fecha posible para esto? señor presidente como usted tiene conocimiento este proyecto de oración legislativa que contaba con dictamen sustitutorio de la legislatura anterior fue actualizado en la quinta sesión ordinaria del 18 de octubre y efectivamente como bien lo mencioné Costa Málaga se podría pedir su prioridad a la mesa directiva para que pueda ser agendado en las próximas sesiones del pleno porque el último antecedente que obra en la página del congreso es que se encontraba en relatoría el expediente del proyecto de oración legislativa 250 ¿no? referido al tratado sobre prohibición de armas nucleares considerando que hay un plazo predentorio yo creo que es importante que el pedido del congresista Málaga se ejecute a pesar de nuestras insistencias previas bien señor presidente así será muchas gracias presidente un momentito por favor congresista calle con mucho gusto pero un segundito para terminar de referirme al segundo punto del congresista Málaga y también señora secretaria técnica si fuera tan amable de agendar quizá para sesiones de alguna sesión de diciembre la presencia de los funcionarios no sé si del ministro o del los ministros no asistieron a Glasgow serían los viceministros respectivos de agricultura y ambiente que estuvieron allí para que informen acerca de los compromisos asumidos en materia de relaciones exteriores para la reunión de la conferencia de las partes en cambio climático bien y gracias congresista Málaga por su intervención congresista Juárez usted tiene la palabra sí bueno gracias presidente en la misma línea de mi compañero colega Ewa Málaga reafirmo también el pedido de lo que se ha hecho con respecto al tratado sobre prohibición de armas nucleares ya que la labor legislativa termina el 17 de diciembre y para nosotros esto es prioritario tenemos que ayudar usted como presidente ayudar a que los portavoces sean incisivos en el consejo directivo y esto se trate a la brevedad posible creo que en las múltiples sesiones que hay va a haber una sesión descentralizada si esa sesión descentralizada se da sería bueno que este tema se trate porque nuevamente si no se trata va a pasar nuevamente a la siguiente legislatura y otra vez vamos a estamos contra el tiempo entonces eso es lo que tendríamos que ayudar para que este proyecto sea tratado cuanto antes teniendo en cuenta que el 17 nuestra legislatura termina presidente eso es lo que quiero afianzar el pedido de igual málaga y efectivamente participé con él en la cop 26 y es importante que en este caso los ministerios tanto de agricultura como ambiente sean llamados a la comisión y nos den un informe y no solamente ellos sino también las demás organizaciones que se presentaron para poder establecer y tener desde relaciones exteriores un panorama más amplio sobre lo que tiene que ver con cambio climático que también es un tema muy importante yo creo dentro de nuestra comisión muchísimas gracias presidente gracias congresista Juárez sí respecto al tema del tratado de armas nucleares como esto tiene que verse por junta de portavoces la junta de portavoces es una junta constituida por los voceros de cada bancada más bien es el trabajo yo diría de las bancadas de todos nosotros el el que avisen a su portavoz que por favor en junta de portavoces le den prioridad a esta a esta a que pase al pleno esta este proyecto por nuestra parte como comisión haremos lo mismo pero yo creo que sería también importante que cada uno de nosotros dentro de su bancada hable con su portavoz explicándole de la importancia de que este proyecto se vea antes de la fecha límite que es el como dicen en el 22 en realidad antes de la del cierre de la legislatura es importante y respecto de la conferencia de cambio climático creo que ya lo mencionamos luego de la intervención del congresista Málaga en realidad los resultados de la conferencia de cambio climático son de amplio conocimiento eso se sabe por la prensa y también está en la web del cambio climático lo que necesitamos saber por parte de los viceministros es qué cosa ha hecho el Perú o sea Perú mandó una delegación de veintitantas personas y la pregunta es qué cosa han hecho la pregunta es qué han hecho y para qué ha servido la participación de de miembros del ejecutivo en el de tanto miembro del ejecutivo en y y y hemos solicitado pedido más bien de información al al canciller de la república sobre por qué es que el presidente de la república no estuvo presente en una reunión de tremenda envergadura porque cualquier compromiso firmado por funcionarios de menor jerarquía realmente pues son saludos a la bandera lo importante es que esto sea hecho por quien maneja la política exterior del país que es el presidente de la república lamentablemente él no asistió a la a la cumbre de cambio climático supuestamente porque su señor padre no se encuentra bien de salud y por ello no se pudo alejar del país ese es mi entender y sin embargo las personas que han asistido no 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 me parece que han tomado compromisos que tengan el mismo peso que pueda tener el que el presidente de la república lo sostenga Perú no es responsable del cambio climático como todos sabemos Perú sufre las consecuencias del cambio climático y en consecuencia es es importante el tema de qué cosa pasó en Glasgow y pero no 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 que nos relaten lo que ocurrió en los 10 días de charlas o de conferencias porque eso está publicado lo que nos interesa es qué cosa ha hecho el Perú en qué en qué medida se ha comprometido el Perú a qué y qué y cómo es que van a compensar al Perú por los daños causados al Perú por el cambio climático eso es lo importante pero todo ello en efecto será comunicado a las instancias respectivas de agricultura y de ambiente como han pedido la congresista Juárez y el congresista Málaga muchas gracias algún otro pedido por favor presidente disculpe quisiera unir Heidi Juárez quisiera unirme al pedido que también se le invite al canciller de relaciones exteriores porque cancillería ha estado involucrada en el dentro de la comisión de las personas que han negociado y han llevado a los acuerdos y el canciller tiene que dar también cuenta de todo lo que se ha hecho porque ellos han formado parte de la comisión de negociación en la COP26 por favor tomar en cuenta presidente en realidad el congresista Juárez como dije al inicio para tal caso lo que necesitamos es invitar al funcionario de cancillería que fue no al canciller el canciller no fue el canciller ya estuvo cuando usted estuvo de viaje el canciller estuvo en sesión extraordinaria con nosotros y nos explicó el por qué el presidente no viajó y habló del tema en extenso usted claro estaba estaba con licencia precisamente en Glasgow lo que nos interesa es saber qué compromiso ha firmado quién y qué valor tiene eso esa es la información que requerimos no saber qué cosas se dijo en Glasgow porque eso es público entonces muchas gracias señor presidente disculpe Málaga nuevamente sí congresista Málaga diga por favor como usted bien dijo hay una funcionaria cargada de representando perdón a cancillería que dirigió parte de las negociaciones yo creo que esta persona sí sería relevante llamar a la comisión para que nos informe del alcance quizás del modo de las negociaciones pero también del alcance y de la viabilidad junto con los técnicos de Miragri y Medio Ambiente entonces son tres instancias es responsable en cancillería responsable en agricultura y responsable en Medio Ambiente que son los vicepresidentes los viceministros es correcto quizás sería oportuno congresista Málaga si usted le puede enviar una comunicación por favor a la señora secretaria técnica de esta comisión de la relación de personas que constituyeron en la delegación para escoger de allí a las personas que podríamos invitar a que cada una nos dé una presentación de unos 10 minutos en principio serían funcionarios de Ambiente Agricultura y Cancillería pero a lo mejor hay otro más entonces sería bueno que por favor usted nos proporcione esa relación sería posible con todo gusto señor presidente muchas gracias muchas gracias congresista Málaga gracias algún otro pedido por favor conforme entonces pasamos a la estación orden del día vamos a evaluar primero los pedidos que pasaron a orden del día primero tenemos la incorporación de los señores congresistas a las ligas parlamentarias antes leídas estamos hablando de la incorporación de varios congresistas a las ligas parlamentarias de Perú con China Perú con Costa Rica con Israel con Marruecos con Palestina con República Checa Cuba Rusia México y Perú China ya los nombres fueron leídos por mi persona en la sección pedidos y entonces vamos a poner al voto la autorización de parte de la comisión para la incorporación voluntaria de estos señores congresistas a las ligas parlamentarias antes leídas entonces le pediría a la señora secretaria técnica que por favor ponga al voto esta incorporación a las ligas parlamentarias antes leídas bien señor presidente congresista Bustamante Donair Ernesto a favor gracias el congresista Cerrado se encuentra de licencia congresista López Sureña Illich a favor gracias congresista Alegría García Arturo a favor gracias congresista Murús Dulanto Jessica congresista Bermejo Rojas Guillermo a favor gracias congresista Cordero Cordero Yontay María del Pilar Cordero Yontay a favor gracias gracias congresista Echevarría Rodríguez Hamlet congresista Juárez Calle Heidy hola buenas disculpen me perdí tengo mala comunicación que estamos debatiendo se está votando congresista la incorporación de congresistas a diferentes ligas parlamentarias conforme ha leído en la sección pedidos el presidente de la comisión a favor gracias congresista congresista Lizar Seguro Lizar Seguro Juan Carlos Congresista Morante Figari Jorge Alberto a favor gracias congresista congresista Paredes Fonseca Carol a favor gracias congresista congresista Picón Quedo Luis congresista Arriba Chacara Yanek Milagros a favor gracias congresista congresista Robles Araujo Silvana gracias la congresista Tudela Gutiérrez Adriana se encuentra de licencia señor presidente una pregunta señora secretaria técnica tenemos accesitarios que están reemplazando a los congresistas con licencia en este momento no señor presidente porque justamente he verificado de los asistentes en plataforma pero no no tengo a los asistentes en este caso serían de renovación popular y de congresista avanza país pero no no los tengo a los accesitarios de estas dos bancadas sí porque ya van varias sesiones en que el congresista de renovación popular está ausente pero no presenta accesitarios y en realidad se han hecho las coordinaciones señor presidente con la bancada pero aún no hemos recibido respuesta pero son varias semanas que hay este congresista tiene una yo no estoy criticando su licencia su licencia es médica y son serias razones de salud lo que pasa es que la comisión requiere de la presencia de integrantes para poder funcionar de manera orgánica y ese partido está perdiendo la oportunidad de tener una representación en la comisión que solicitó originalmente al inicio de la legislatura entonces yo pediría por favor que que tengamos presente que cuando alguien pide una licencia inmediato solicite además un perdón presente además a su accesitario porque de otra manera claro con dos personas menos no hay problema pero necesitamos que funcione la comisión de manera ágil y para eso se requiere la presencia de todos los señores congresistas que son parte de esta comisión entonces veamos la forma por favor señora secretaria técnica que los accesitarios estén presentes cuando no pueda estar presente un titular bien señor presidente serán las coordinaciones respectivas gracias creo que el congresista Elisar Saburo quiere pedir la palabra si si también en ese sentido estamos con cierto retraso en la subcomisión de PECS para ello el congresista bueno el congresista lo tenemos de licencia por que ha sido intervenido pero puede haber coordinación con su bancada o sus asesores o en este caso el accesitario de su partido para que pueda contribuir y poder activar esta subcomisión rápidamente si en realidad lo que usted dice es cierto congresista Elisar Saburo también creo que él pertenece al grupo en el que está el congresista Málaga que tiene que ver con diplomacia científica y me parece que eso ese tipo de ausencias claro la ausencia de un día no pasa nada pero la ausencia prolongada de varias semanas realmente perturba el funcionamiento de una comisión y de los grupos de trabajo no sé qué manera podríamos hacer alguna insistencia especial señora secretaria técnica para tener un accesitario presente porque de otro modo no es muy muy ágil el funcionamiento de la comisión veamos la forma más adelante ya después de la sesión señora secretaria técnica por favor muchas gracias bien señor presidente el resultado de la votación de los congresistas para que se incorporen a diferentes ligas parlamentarias ha sido de 11 votos a favor ha sido aprobado por unanimidad de los presentes señor presidente gracias gracias señora secretaria técnica entonces declaro aprobada la incorporación de los señores congresistas antes indicados a las ligas parlamentarias antes leídas en segundo lugar vamos a poner al voto el retiro voluntario de los congresistas de las ligas parlamentarias leídas anteriormente que creo que fue solamente una liga no ah no no fueron cuatro ligas de Perú Italia dos congresistas de Perú Malasia un congresista de Perú Marruecos un congresista y de Perú Palestina un congresista al voto por favor señora secretaria técnica bien señor presidente congresista Bustamante Donair Ernesto a favor congresista Ceballos encuentra licencia congresista López Ureña Illich a favor gracias congresista Alegría García Arturo a favor gracias congresista Murús Dulanto Jéssica congresista Bermejo Rojas Guillermo a favor gracias congresista Cordero Yontay María del Pilar a favor gracias gracias congresista Echeverría Rodríguez Hamlet a favor gracias el congresista Flores se encuentra de licencia congresista Juárez Calle Heidy congresista Alicia Saburo Alicia Saburo Juan Carlos a favor gracias congresista Málaga Trío Jorge congresista Heidy Juárez a favor gracias congresista congresista Morante Figari Jorge Alberto a favor gracias congresista Paredes Fonseca Carol congresista Picón Quedo Luis Picón Quedo a favor gracias congresista Riva Chacara Yanek Milagros a favor gracias gracias congresista Robles Silvana con las dispensas del caso que estamos votando por favor señora congresista se está votando el retiro de los señores congresistas de algunas ligas parlamentarias que fueron mencionadas en la acción pedidos gracias gracias bueno la congresista Tudela se encuentra de licencia bien entonces señor presidente el pedido de retiro de diferentes congresistas a ligas parlamentarias ha sido aprobado con 12 votos a favor por unanimidad de los presentes gracias gracias señora secretaria técnica entonces declaro aprobado el retiro de los congresistas de las cuatro ligas parlamentarias antes leídas retiro voluntario aclaro siguiente lugar vamos a considerar al voto la reactivación de la liga parlamentaria de amistad Perú Palestina la liga parlamentaria perdón no es Perú Palestina es son reactivación de Perú Palestina ya está reactivada disculpen ustedes vamos a considerar la reactivación de las ligas parlamentarias de amistad Perú Bélgica Perú Bolivia y Perú Ucrania con los coordinadores que se mencionaron y los integrantes que se mencionaron también en la sección Pedidos entonces ponemos al voto por favor esta reactivación de estas tres ligas parlamentarias de amistad señora secretaria técnica al voto por favor bien congresista Bustamante Donaire Ernesto al favor congresista Ceballos encuentra licencia congresista López Ureña Illich a favor gracias congresista Alegría García Arturo a favor gracias congresista Murud Dulanto Jessica congresista Bermejo Rojas Guillermo a favor gracias congresista Cordero Yontay María del Pilar congresista Echeverría Rodríguez Hamlet congresista Flores en cuenta de licencia congresista Juárez Calle Heidi congresista congresista Elisar Elisar Saburo Elisar Saburo Juan Carlos Martín por favor gracias el congresista Málaga Trío Jorge a favor gracias gracias congresista Morante Figari Jorge Alberto a favor gracias congresista Paredes Fonseca Carol congresista Picón Quedó Luis Raúl a favor gracias congresista Arriba Chacara Yandeg Milagros a favor gracias congresista Robles Arauco Silvana a favor gracias la congresista Tudela se encuentra de licencia señor presidente se encuentra en la plataforma pero no me han dado a conocer el sentido de su voto si usted me permite podría volver a llamar a los congresistas si por favor adelante gracias congresista Murús Dulanto Jessica congresista Cordero Yontay María del Pilar a favor secretaria técnica gracias gracias congresista Echeverría Rodríguez Canble atención gracias congresista Juárez Calle Heidy a favor gracias congresista Pared Fonseca Carol a favor gracias señor presidente el pedido de reactivación de las ligas ya mencionadas ha sido aprobado por mayoría con 13 votos a favor y un voto en abstención gracias muchas gracias señora secretaria técnica entonces declaro aprobadas estas cuatro ligas perdón tres ligas en reactivación las ligas Perú-Bélgica las ligas Perú-Olivia y Perú-Ucrania oficiaremos a los respectivos coordinadores para que se sirvan proceder a la instalación de las respectivas de las ligas señora secretaria técnica bien entonces el siguiente punto de orden del día es según nuestra agenda es evaluar el decreto de archivo del proyecto de resolución legislativa número 218 2021 voy a explicar este este proyecto de resolución legislativa 218 2021 propone la aprobación del llamado memorándum de entendimiento entre el ministerio de defensa de la república del Perú el ministerio de defensa y el de justicia de la república federativa de Brasil y el ministerio de defensa nacional de la república de colombia para combatir las actividades ilícitas en los ríos fronterizos y o comunes ese es el título del memorándum del proyecto fue suscrito el 11 de febrero del 2004 en la frontera común de Colombia Brasil y Perú a bordo de un navío de patrullaje e ingresó para estudio y dictamen de la comisión el 27 de septiembre del 2021 claro esto pertenece a la legislatura 2016 a las legislaturas 2016 al 2021 y de acuerdo al lo acordado por el consejo directivo de este congreso se nos encarga su evaluación de si podemos dejarlo o no en el estado procesal en que se encontraba es decir mediante este acuerdo se actualiza la propuesta debo mencionar que el 28 de noviembre del 2014 el entonces ministro de relaciones exteriores el señor Gonzalo Gutiérrez solicitó a la presidenta del congreso que disponga el retiro de este proyecto de resolución legislativa porque el memorándum de entendimiento en cuestión el del año 2004 había sido reemplazado formalmente por otro y adjunta un memorándum de entendimiento que fuera suscrito en julio del año 2008 entonces en ese sentido el tratado internacional ejecutivo 157 denominado memorándum de entendimiento entre la república de colombia el gobierno de la república federativa de brasil y el gobierno del perú para combatir las actividades ilícitas en los ríos fronterizos comunes que se suscribió en el año 2008 en leticia que se ratificó mediante decreto supremo del 2011 fue publicado en enero del 2011 en esa fecha ingresa la comisión de relaciones exteriores por la vía simplificada porque nuevamente es un tipo de tratado ejecutivo en tal sentido durante la presidencia que correspondía al periodo del 2011 al 2012 de la comisión de relaciones exteriores se acordó archivar ese instrumento internacional porque cumplía con lo dispuesto en el artículo 57 de la constitución política pero la semana anterior ingresó a la comisión de relaciones exteriores el oficio del ministerio de relaciones exteriores número 30A 284 sea 19 de noviembre del 2021 suscrito por el ministro de relaciones exteriores el señor Oscar Mahurto haciendo conocer que el retiro de ese tratado fue requerido por su sector el 28 de noviembre del 2014 en razón de que el instrumento había sido reemplazado por el memorándum suscrito el 20 de julio del 2008 y que está vigente desde el año 2014 entonces por estas consideraciones expuestas la presidencia de la comisión de relaciones exteriores recomienda rechazar de plano el proyecto de resolución legislativa 218 2021 de memorándum de entendimiento entre el ministerio de defensa de la república de perú el ministerio de defensa y el de justicia de la república federativa de brasil así como el ministerio de defensa nacional de la república de colombia para combatir actividades ilícitas en los ríos fronterizos y o comunes que se suscribiera en el año 2004 por sustracción de la materia en concordancia con el inciso C del artículo 70 del reglamento del congreso de la república en consecuencia de tener dicho acuerdo por parte de la comisión se comunicará al oficial mayor del congreso del congreso de la república el presente decreto de archivo muchas gracias entonces se abre el debate para saber si algún congresista tiene algún comentario o pregunta que hacer de no haber ninguno entonces pasamos al voto tendríamos que someter al voto el decreto de archivo de proyecto de resolución legislativa 218 2021 por las consideraciones consignadas en la explicación indicado es decir por sustracción de la materia en concordancia con el inciso C del artículo 70 del reglamento del congreso de la república por favor señora secretaria técnica sirva se pasar al voto bien señor presidente congresista gustamante don aire ernesto a favor gracias con esta ceballos encuentra en licencia con esta lópez ureña ilish a favor gracias con esta alegría garcía arturo congresista muruz zulanto jessica congresista bermejo rojas guillermo gracias congresista cordero yontay maría del pilar cordero yontay a favor congresista echeverría rodríguez jangle a favor gracias congresista flores encuentra de licencia congresista juárez calle heidi disculpe la interrupción señor secretario el congresista flores está de licencia si se encuentra licencia por viaje quien víctor flores congresista álex flores ramírez álex flores ya entendí correcto gracias me había confundido perdón usted prosiga por favor congresista juárez calle gracias congresista lizardsaguro lizardsaguro con carlos a favor gracias congresista malaga trío jorge a favor gracias gracias congresista morante figari jorge alberto a favor gracias congresista pared fonseca carol a favor gracias congresista picón que do luis congresista arriba chacara y anex a favor gracias congresista robles araujo silvana a favor gracias congresista tudela se encuentra de licencia señor presidente el decreto de archivo número 001 2020 2021 de la comisión de los exteriores respecto al proyecto de resolución legislativa 218 ha sido aprobado por unanimidad de los presentes con 12 votos a favor gracias muchas gracias señora secretaria técnica entonces en virtud de la votación que acabamos de tener declaro que la comisión decreta archivar el proyecto de resolución legislativa número 218 2021 que proponía aprobar el memorándum de entendimiento entre el ministerio de defensa de la república del perú el ministerio de defensa y el ministerio de justicia de la república federativa de brasil y el ministerio de defensa nacional de la república de colombia para combatir las actividades ilícitas en los ríos fronterizos y o comunes según se describió muchas gracias el siguiente punto según nuestra agenda es discutir el predictamen de archivo recaído en el tratado internacional ejecutivo número 228 paso a explicar perdón un segundo déjeme ubicar este dictamen de archivo este dictamen el tratado internacional ejecutivo 228 ratifica el acuerdo entre la república del perú y la república federal de alemania en relación al proyecto transperú nama de transporte urbano sostenible en el perú que es un componente de cooperación el componente de cooperación financiera explico ingresó para dictamen de la comisión de relaciones exteriores en vía de conocimiento el tratado internacional ejecutivo 228 y este fue formalizado mediante nota verbal el 18 de noviembre del 2019 entre la embajada de la república federal de alemania y la nota del 11 de diciembre del 2019 del ministerio de relaciones exteriores del perú y se ratificó mediante decreto supremo del 005 2020 publicado el 28 de enero del 2020 cuál es el objeto de este acuerdo el objeto tiene como perdón el acuerdo tiene como objeto que la república federal de alemania a través del instituto de crédito para la reconstrucción o credit amstalt für wieder aufbau otorgue a la república del perú la posibilidad de obtener una aportación financiera una donación es decir por un monto de hasta 1800 perdón 1.880.000 euros para el proyecto llamado Transperú NAMA de transporte urbano sostenible en el perú en futuro me refiero a esto como el proyecto destinado a la protección del clima para acciones de mitigación apropiadas a cargo del ministerio de transportes y comunicaciones la vía que corresponde para el perfeccionamiento del acuerdo es la simplificada porque esto así es establecido por el artículo 57 y el artículo 118 en el inciso 11 de la constitución política y lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 26 647 todo ello faculta al presidente de la república a ratificar directamente los tratados mediante decreto supremo lo que ya ocurrió sin el requisito de la aprobación del congreso de la república cuando estos no aborden materias contempladas en el artículo 56 de la constitución es decir temas de defensa de cambio o modificación o creación de leyes materias tributarias nada de eso es materia de este acuerdo por lo expuesto la presidencia de la comisión de relaciones exteriores concluye que el acuerdo ha cumplido con lo dispuesto por el artículo 57 de la constitución política del perú y acuerda proponer a la comisión archivar lo actuado de conformidad con el artículo 92 del reglamento del congreso de la república del perú dándose cuenta al pleno del congreso si algún congresista desea hacer uso de la palabra por favor si vas a hacerlo en este momento bien de no haber observaciones entonces pasaremos al voto por favor señora secretaria técnica al voto bien señor presidente congresista gustamante don ayra ernesto a favor gracias congresista ceballos encuentra licencia corza lópez ureña ilish a favor gracias congresista alegría garcía arturo a favor gracias congresista murú dulanto jéssica congresista bermejo rojas guillermo gracias congresista cordero yontay maría del pilar cordero yontay a favor gracias congresista eche berría rodríguez jangle a favor gracias congresista flores encuentro licencia congresista juárez calle jeidy a favor gracias congresista lizarzaburo lizarzaburo juan carlos lizarzaburo a favor gracias congresista malagatrillo jorge malagatrillo ya a favor gracias congresista morante figari jorge alberto a favor gracias congresista paredes fonseca carol a favor gracias congresista picón quedo luis congresista arriba chacara vianec milagros a favor gracias congresista robles araujo silvana a favor gracias concha tudela se encuentra de licencia señor señor presidente el tratado internacional ejecutivo 228 ha sido aprobado por 13 votos a favor por unanimidad de los presentes gracias gracias señora secretaria técnica en consecuencia declaro aprobado el el predicament de archivo recaído en el tratado internacional ejecutivo 228 que ratifique el acuerdo entre el perú y alemania relativo al proyecto transfer un ámbito de transporte urbano sostenible en el perú ojo este es el componente de cooperación financiera del proyecto a continuación vamos a evaluar la aprobación del predicament de archivo del mismo proyecto pero en su componente de cooperación técnica lo que hemos aprobado es el componente de cooperación financiera entonces en consecuencia el tercer punto el siguiente punto perdón del orden del día es el predicament de archivo recaído en el tratado internacional ejecutivo esta vez está asignado con el 230 que es cooperación técnica que ratifique el acuerdo entre la república del perú y la república federal de alemania relativo al proyecto transferunama en su componente de cooperación técnica entonces los considerando son los mismos que hemos anotado anteriormente se trata como hemos explicado que en este caso o sea quizá debo explicar un poquito acerca de qué cosa es la NAMA la NAMA Facility es un programa de múltiples donantes programa que tiene como objetivo la protección del clima para acciones de mitigación y que se encuentra integrado por el ministerio federal del medio ambiente protección de la naturaleza y seguridad nuclear de la república federal de alemania o bmu el departamento de negocios energía y estrategia industrial del reino unido o b e y s y el ministerio de energía servicios públicos y clima del reino de dinamarca fkm y en todo caso son siglas en inglés y el ministerio de asuntos exteriores de dinamarca o mfa así como la comisión europea es un programa de múltiples donantes en tal sentido y en lo que respecta específicamente a este acuerdo la república federal de alemania recuerden el compromete técnico el componente técnico se compromete a facilitar recursos humanos y realizar prestaciones materiales y aportaciones financieras o sea son donaciones no reembolsables por un valor de hasta 1.800.000 euros alemania confiará la ejecución de los proyectos a la deutsche gesellschaft internationale zusammenarbeit gmbh que es la agencia de cooperación internacional de alemania por parte del perú la ejecución del proyecto transferú nama de transporte urbano sostenible estará a cargo del ministerio de transportes y comunicaciones la vía que corresponde para el perfeccionamiento del acuerdo es la simplificada conforme a lo establecido por los artículos 57 y 118 en su inciso 11 de la constitución esto faculta al presidente a ratificar directamente los tratados mediante el texto supremo sin requisitos de aprobación del pleno del congreso de la república porque no abordan materias contempladas en el artículo 56 por lo expuesto la presidencia de la comisión de relaciones exteriores concluye que el acuerdo en su componente técnico así como lo hizo en el componente financiero ha cumplido con lo dispuesto por el artículo 57 de la constitución política del perú y acuerda proponer a la comisión archivar lo actuado de conformidad con el artículo 92 del reglamento del congreso de la república dándose cuenta al pleno del congreso muchas gracias si algún congresista desea hacer uso de la palabra por favor sí lo hace solicitarlo no habiendo observaciones o comentarios pasaríamos al voto estaríamos votando el componente de cooperación técnica correspondiente al acuerdo entre Perú y Alemania respecto al proyecto TransPerú con Lama es el tratado internacional ejecutivo número 230 al voto por favor señora secretaria técnica bien señor presidente congresista Gustamante don aire Ernesto a favor gracias congresista Ceballos en buena licencia congresista López Ureña Illich a favor gracias congresista Alegría García Arturo a favor gracias congresista Murús Dulanto Jessica congresista Bermejo Rojas Guillermo gracias congresista Cordero Yontay María del Pilar Cordero Yontay a favor gracias congresista Echeverría Rodríguez Angle gracias congresista Flores encuentra licencia congresista Juárez Calle Heidy a favor gracias congresista Lizar Saburo Lizar Saburo Juan Carlos a favor gracias congresista Malagatrío Jorge a favor gracias congresista Morante Figari Jorge Alberto a favor gracias congresista Paredes Fonseca Carol a favor gracias congresista Picón Quedo Luis congresista Riva Chacara Yanet a favor gracias congresista Robles Aloujo Silvana a favor gracias que consiste al estudiación de licencia señor presidente el tratado internacional ejecutivo 230 ha sido aprobado por unanimidad de los presentes con 13 votos a favor muchas gracias señora secretaria técnica en consecuencia declaro aprobado el predicament de archivo recaído en el tratado internacional ejecutivo número 230 que ratifica el acuerdo entre la república del Perú y la república federal de Alemania relativo al proyecto Transperunama en su componente de cooperación técnica en que sabemos que Alemania confía en la ejecución de los proyectos a la Deutsche Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit GmbH y por parte del Perú al Ministerio de Transporte y Comunicaciones Transportes y Comunicaciones gracias bien entonces en siguiente punto de orden del día tenemos otro tratado internacional ejecutivo en este caso se trata del tratado internacional ejecutivo 276 el tratado ejecutivo 276 ratifica un segundo ratifica el acuerdo de sede entre la república del Perú y la organización de las Naciones Unidas ONU específicamente con el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH SIDA a ese programa se le conoce como ONU SIDA voy a explicar el objeto de este acuerdo es convenir las condiciones para el funcionamiento de la oficina de representación de ONU SIDA o sea el programa conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH o virus de inmunodeficiencia humana SIDA ONU SIDA que fuera suscrito en Lima en junio del 2021 y ratificado vía decreto supremo el 14 de julio del 2021 es convenir estas condiciones para que funcione la oficina de representación de UNUSIDA para los países andinos en el Perú o sea fijar la sede en el Perú con la finalidad de realizar a cabalidad las funciones inherentes a este organismo entre sus funciones se encuentra coordinar esfuerzos del sistema de Naciones Unidas con el apoyo a los países para acabar nuevas infecciones para acabar con nuevas infecciones producidas por el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH o HIV por sus siglas en inglés La vía que corresponde para el perfeccionamiento del acuerdo es la simplificada conforme lo establecido en los artículos 57 y 118 inciso 11 de la constitución política del Perú y lo establecido por la ley 26 647 que facultan al presidente de la república a ratificar directamente los tratados mediante el decreto supremo como ya se hizo sin el requisito de la aprobación previa del congreso de la república cuando estos no aborden materias contempladas en el artículo 56 de la constitución política que en opinión de la presidencia de la comisión no se aborda por lo expuesto la presidencia de la comisión de relaciones exteriores concluye que el acuerdo ha cumplido con lo dispuesto por el artículo 57 de la constitución política del Perú y acuerda proponer a la comisión archivar lo actuado de conformidad con el artículo 92 del reglamento del congreso de la república dándose cuenta al pleno del congreso entonces este es un predicamento de archivo para fijar la sede de la organización conocida como ONU SIDA y fijarla en el Perú algún comentario o alguien quiere hacer el uso de la palabra por favor no habiendo comentarios pasamos al voto señora secretaria técnica si lo hace poner al voto el predicament de archivo recaído en el tratado internacional ejecutivo número 276 que establece la sede de ONU SIDA en Perú gracias señor presidente congresista gustamante don aire ernesto a favor gracias congresista buenos se va yo se me licencia corza lópez ureña ilich a favor gracias congresista alegría garcía arturo a favor gracias congresista muruz dulanto jéssica congresista bermejo rojas guillermo a favor gracias congresista cordero yontay maría del pilar cordero yontay a favor gracias congresista echeverría rodríguez hamle congresista flores se encuentra licencia congresista juarez calle heidi congresista lizar seguro lizar seguro juan carlos a favor gracias congresista malaga trío jorge a favor gracias congresista morante figari jorge alberto a favor gracias congresista paredes fonseca carol a favor gracias congresista picón quedó luis congresista congresista chacara y anel a favor gracias congresista robles arauco silvana a favor gracias la corza tudela se encuentra de licencia señor presidente hay parlamentarios que se encuentran en plataforma pero no me han respondido el sentido de su voto si me permite podría volver a llamar por favor congresista muros dulanto jéssica congresista echeverría rodríguez camble a favor gracias congresista juárez calle heidi a favor gracias congresista picón quedó luis señor presidente el tratado internacional ejecutivo ha sido aprobado con 13 votos a favor es decir por unanimidad en los presentes gracias gracias señora secretaria técnica en consecuencia en virtud de la votación conseguida declaro aprobado el predicament de archivo recaído en el tratado internacional ejecutivo 276 que ratifica el acuerdo de sede entre la república del perú y el programa conjunto de las naciones unidas sobre el VIH SIDA con la ONU llamado ONU-SIDA estableciendo la sede en el perú el siguiente tratado internacional ejecutivo solamente para efectos de orden la agenda este es el último dictamen de archivo que vamos a ver hoy día luego vamos a ver una modificación del artículo 8 del reglamento luego veremos la propuesta de acuerdo respecto de del señor Evo Morales y luego pasaremos a escuchar sustentación de dos proyectos de ley por los congresistas calle y el congresista Elisar Saburo entonces tenemos el predictamen de archivo recaído en el tratado internacional ejecutivo número 277 que ratifica las enmiendas de dos anexos perdón tres anexos el 2 el 8 y el 9 de que del convenio de Basilea del año 89 esto se adoptó en el año 2019 en Ginebra Suiza ¿cuál es el objeto? el objeto de las enmiendas es regular estrictamente el movimiento transfronterizo de que de desechos peligrosos a través de las obligaciones para las partes que aseguren un manejo ambiental racional de los mismos incorporando las siguientes modificaciones al convenio de Basilea he dicho que eran tres anexos el 2 el 8 y el 9 veamos primero la enmienda al anexo 2 la enmienda al anexo 2 añade una nueva entrada y esta es relativa a desechos plásticos y mezclas siempre que se destinen al reciclado de manera ambiental perdón ambientalmente racional la enmienda al anexo 8 añade una nueva entrada relativa a desechos plásticos incluidas mezclas de estos desechos consistentes en el polietileno y el polipropileno esos dos tipos de plásticos y la enmienda al anexo 9 añade una nueva entrada relativa de desechos plásticos que consiste casi exclusivamente en un polímero no halogenado y mezclas de desechos siempre y cuando estén destinados al reciclaje por separado entonces son tres enmiendas relativas a uso racional mente uso ambientalmente racional de desechos plásticos uno es desechos plásticos y mezclas que vayan a reciclado otro tiene que ver con polietileno y polipropileno y otro polímero no halogenado que no tenga halógenos en esta línea las enmiendas establecen derechos y obligaciones entre las partes en virtud del derecho internacional toda vez que tales anexos contienen distintas listas sobre la categorización de los desechos para efectos de la aplicación de las disposiciones del convenio de Basilea bien nuevamente esta es una vía simplificada que corresponde conforme a lo establecido a los artículos 57 y 118 inciso 11 de la constitución política así como a la ley 26 647 26 647 en su artículo 2 que facultan al presidente de la república ratificar los tratados mediante decreto supremo sin requisito de aprobación previa del congreso de la república al no abordar materias contempladas en el artículo 56 de la constitución política por lo expuesto la presidencia de la comisión de relaciones exteriores concluye que el acuerdo ha cumplido con lo dispuesto por el artículo 57 de la constitución política del perú y acuerda proponer a la comisión se archive lo actuado de conformidad con el artículo 92 del reglamento del congreso de la república dándose cuenta al pleno del congreso gracias entonces si hubiera algún congresista que desea hacer uso de la palabra por favor bien no habiendo comentarios ni preguntas sobre este punto podemos pasar al voto vamos a votar entonces el predicament de archivo recaído en el tratado internacional ejecutivo 277 que ratifica estas tres enmiendas del convenio de Basilea del año 89 que tiene que ver con estos tres anexos tienen que ver con tratamiento ambientalmente razonable de plásticos específicamente polietileno polipropileno compuestos halogenados y materias reciclables al voto por favor bien señor presidente Bustamante Donair Ernesto a favor gracias López Ureña Illich a favor gracias congresista alegría garcía arturo a favor gracias congresista muros dulanto jéssica congresista bermejo rojas guillermo a favor gracias congresista cordero yontay maría del pilar cordero yontay a favor gracias gracias congresista eche barría rodríguez hamlec por gracias congresista flores de licencia congresista juárez calle heidi congresista elis alzaburo elis alzaburo juan carlos el congresista málaga hizo conocer su voto a través del chat señor presidente a favor congresista morante figari jorge a favor gracias congresista paredes fonseca carol a favor gracias congresista picón que do luis congresista arriba chacara yanet juárez calle a favor congresista juárez caía a favor gracias congresista congresista roble saraujo silvana a favor gracias señor 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 presidente constalizar seguro luis alzaburo no me ha hecho conocer el sentido de su voto y se encuentra en plataforma a favor gracias a favor perdón no te me he escuchado gracias ha sido aprobado señor presidente el tratado internacional ejecutivo con 13 votos a favor por unanimidad de los presentes gracias gracias señora secretaria técnica entonces declaro aprobado el predictamen de archivo recaído en el tratado internacional ejecutivo número 277 el cual ratifica las enmiendas de los anexos 2 8 y 9 del convenio de basilea de 1989 estas tres enmiendas se refieren a residuos plásticos polietileno polipropileno reciclables y plásticos halogenados todo esto dentro de un concepto ambientalmente responsable bien salimos ahora del tema de los tratados internacionales ejecutivos y quiero referirme a las ligas parlamentarias de amistad ha habido varios pedidos efectuados por congresistas de distintos grupos parlamentarios en el sentido de que sienten que la limitación de cinco ligas por congresista es es muy poco e impide realmente una participación adecuada y por eso quiero proponer una enmienda una modificación perdón al artículo 8 del reglamento de ligas parlamentarias de amistad ese artículo 8 es precisamente el que define que hoy define que un congresista no puede pertenecer a más de cinco ligas y dentro de estas cinco ligas no puede permanecer a más de no puede ser miembro del comité directivo de más de más de tres ligas entonces hay congresistas que quieren tener presencia pues en seis siete ocho o más ligas claro un exceso de ligas tampoco es aceptable pero hemos preparado un texto sustitutorio que queremos poner a consideración de los congresistas para modificar este artículo 8 le pedía le pedía a la señora secretaria técnica que por favor lea el texto exactamente gracias bien señor presidente propuesta de modificatoria del reglamento de ligas parlamentarias de amistad respecto al artículo 8 actualmente el reglamento de ligas parlamentarias respecto al artículo 8 señala las ligas parlamentarias de amistad están constituidas por un mínimo de cinco congresistas en calidad de miembros activos un congresista no puede presidir más de tres ligas ni puede pertenecer a más de cinco ligas lo que acabo de leer es respecto a la propuesta al artículo como se encuentra actualmente la propuesta de modificación del artículo 8 sería las ligas parlamentarias de amistad están constituidas por un mínimo de cinco congresistas en calidad de miembros activos un congresista no puede ser parte de más de cinco comités ejecutivos en condición de presidente vicepresidente o secretario no obstante quienes tengan participación en cinco comités ejecutivos pueden ser incorporados a un máximo de otras cinco ligas en situación de miembros sin encargo en consecuencia un congresista puede ser miembro de un máximo de diez ligas parlamentarias de amistad de estas diez ligas sólo en cinco podrán pertenecer a comités ejecutivos señor presidente la propuesta de modificación del artículo 8 es la que acabo de leer en este momento gracias gracias señora secretaria técnica entonces en consecuencia la propuesta es subir de cinco sí sí claro un momentito congresistas permítame resumir la modificación la idea es subir de cinco ligas máximo por congresista a diez y el segundo concepto que se está cambiando es que en la redacción anterior se decía que no se podía tener la presidencia ahí está la comparación en pantalla es más práctico así se decía un congresista no puede presidir más de tres ligas sin embargo no se refería a ser vicepresidente o a ser secretario por eso ahora se habla de participación en comités ejecutivos y la máxima participación posible es de cinco considerando que la participación como secretario como vicepresidente involucra menos esfuerzo de tiempo esfuerzo y tiempo y en consecuencia es plausible y de esa manera se podría hacer mucho más activa la función de las ligas parlamentarias de amistad que es una función importante del parlamento peruano porque necesitamos coordinar y necesitamos mantener contacto con los parlamentos de los demás países del mundo que sean reconocidos por Perú por las naciones unidas y que tengan participación en la unión interparlamentaria ok señora congresista cordero tiene usted la palabra así como cualquier congresista que quiera pedirla por favor señora congresista cordero por favor gracias señor presidente colegas congresistas para la para la modificación del artículo 8 del reglamento de ligas parlamentarias de amistad propongo el siguiente texto para una mejor redacción un congresista puede formar parte de un máximo de cinco comités ejecutivo y conformar hasta diez ligas parlamentarias de amistad esa sería mi propuesta gracias presidente gracias colegas congresistas si me permite señora congresista cordero creo que eso es lo que dice no en el párrafo final creo que se resume lo que usted acaba de decir o algo me he perdido de lo que usted ha mencionado por favor si pudiera aclarar gracias presidente solo que me parece que el texto que estoy proponiendo es más resumido y es más directo en el otro hay más texto y un poco que creo que de la manera que propongo se entiende más bueno mejor es mi propuesta pero igual estoy de acuerdo presidente gracias diga la palabra por favor señor presidente si por supuesto congresista Robles diga presidente tiene usted la palabra congresista Robles muy buenos días con todos los integrantes de la comisión no se le escucha congresista se ha interrumpido su comunicación ahora sí me puede escuchar sí por favor si bien en términos sencillos la propuesta consiste en que los congresistas podamos ser miembros hábiles de hasta 10 ligas parlamentarias de amistad pero únicamente pueden integrar el consejo directivo de hasta 5 cargos en cualquiera que asumamos seamos integrantes de las ligas parlamentarias si bien la propuesta considero es bastante razonable y justamente abre la posibilidad que los congresistas podamos integrar más de 5 ligas por cuanto el texto vigente los limita integrar únicamente hasta 5 sin embargo el texto de la propuesta es innecesariamente extenso y antitécnico lo considero yo por cuanto no es correcto legislar en términos negativos sino en afirmativo diciendo lo que debe o lo que puede hacer y no lo que no se debe o no se puede asimismo el texto no observa los requisitos de precisión y claridad de la redacción legislativa además considero que hay muchos términos que son redundantes por lo que sugiero el siguiente texto sustitutorio me gustaría que se pueda tomar nota de la misma las ligas parlamentarias de amistad están constituidas por un mínimo de 5 congresistas en calidad de miembros activos un congresista puede desempeñar cualquiera de los cargos del consejo ejecutivo de hasta 5 ligas parlamentarias y puede formar parte como miembro activo de hasta 10 me gusta me gusta su propuesta es bastante resumida y creo que dice lo que todos queremos exponer en el artículo 8 señora secretaria técnica por favor podría tomar nota exacta solamente en vez de poner usted dijo comité ejecutivo comité se llama comité ejecutivo así se le llama no sé cómo cómo lo llamó usted comité ejecutivo ah perfecto entonces señora secretaria técnica si pudiera tomar nota de esa propuesta para ponerla en pantalla bien señor presidente he podido advertir que la congresista ha señalado lo siguiente en el artículo 8 las ligas parlamentarias de amistad están constituidas por un mínimo de 5 congresistas en calidad de miembros activos un congresista puede integrar cualquiera de los cargos del comité ejecutivo hasta 5 ligas parlamentarias o puede desempeñar un congresista puede desempeñar cualquiera de los cargos del comité ejecutivo en hasta hasta de 5 ligas parlamentarias sería en hasta ¿no? Yanina por favor un congresista puede integrar cualquiera de los cargos del comité ejecutivo en hasta 5 ligas parlamentarias es un máximo de hasta 5 podría repetir yo el texto si así lo prefieren sí repítelo repítelo por favor congresista Robles las ligas parlamentarias de amistad están constituidas por un mínimo de 5 congresistas en calidad de miembros activos un congresista puede desempeñar cualquiera de los cargos del consejo ejecutivo de hasta 5 ligas parlamentarias y puede formar parte como miembro activo de hasta 10 perfecto solamente que no se llama consejo se llama comité habría que ponerle comité y en vez de integrar en vez de integrar diría desempeñar como propone la congresista Robles por favor corregir y le falta una C a la palabra cualquiera Janina por favor corregir en el Janina discúlpame sería pues de comité ejecutivo hasta de 5 ligas parlamentarias y puede formar parte como miembro activo hasta de 10 ligas parlamentarias o sea en vez de integrar debe decir desempeñar y a la palabra cualquiera le falta la letra C al inicio y el resto ya desaparece porque en efecto es redundante pues ah no falta claro hay que dejar falta completar la parte de los de que son 10 ligas estas totales no por favor podrían de una vez este poner la sustitución de integrar por desempeñar quien está llevando el el control del señor presidente parece que ha tenido un problema este la señora Janina pero voy a dar lectura del texto completo para que pueda ser votado ya gracias gracias ya bien sería en todo caso de esta manera las ligas parlamentarias de amistad están constituidas por un mínimo de 5 congresistas en calidad de miembros activos un congresista puede desempeñar cualquiera de los cargos del comité ejecutivo de hasta 5 ligas parlamentarias de amistad y puede formar parte como miembro activo hasta de 10 ligas parlamentarias punto ya ya acaba así es ya terminaría sería el texto reemplazado ya entonces ese sería el texto que propone la presidencia entonces disculpe presidente congresista cordero por favor si disculpe pero el texto que yo he enviado es el mismo similar pero más conciso dice un congresista puede formar parte de un máximo de 5 comités ejecutivos y conformar hasta 10 ligas parlamentarias de amistad bueno pero en ambos casos se dice lo mismo congresista cordero me parece en cambio que este tiene un poquito más de palabras pero quizá eso ayuda en su precisión y en evitar que pueda haber algún tipo de confusión y es bastante pero ambos son bastante menos largos que el que yo había propuesto no sé si congresista cordero se estaría de acuerdo con lo que acabamos de concordar con la propuesta de la congresista robles para someter solamente un texto a votación si bueno si presidente acabo de enviar igual el texto igual presidente estoy para apoyar como le dije a un inicio gracias presidente gracias colegas gracias congresista cordero entonces no tenemos este todavía el apoyo de janina para el texto final lo votamos tal como se ha leído entonces léalo nuevamente primero quiero saber si hay algún otro aporte alguna otra participación algún otro congresista para esta modificación del artículo 8 bien entonces señora secretaria técnica debido a que hay problemas de tipo técnico con la señora encargada de redacción por favor sirvas de leer exactamente el texto que estaríamos poniendo a votación bien señor presidente propuesta modificación artículo 8 del reglamento de ligas parlamentarias de amistad las ligas parlamentarias de amistad están constituidas por un mínimo de 5 congresistas en calidad de miembros activos un congresista puede desempeñar cualquiera de los cargos del comité ejecutivo de hasta 5 ligas parlamentarias de amistad y puede formar parte como miembro activo de hasta 10 ligas parlamentarias de amistad listo al voto entonces por favor bien congresista gustamante don aire ernesto a favor gracias fuerza ceballos en cuenta licencia congresista lópez sureña a favor gracias congresista alegría garcía arturo a favor gracias congresista muros dulanto jéssica congresista bermejo rojas guillermo a favor gracias congresista cordero yontay maría del pilar a favor gracias congresista echeverría rodríguez hamle a favor y gracias congresista flores en cuenta licencia congresista juárez calle heidi a favor gracias congresista lizardsaburo lizardsaburo juan carlos a favor gracias congresista malaga trío jorge congresista morante figari jorge alberto a favor gracias congresista paredes fonseca carol a favor gracias congresista picón quedo luis congresista arriba chacara llané a favor gracias congresista robles arauco silvana a favor señor presidente la congresista tudela gutiérrez adriana se encuentra en licencia pero he advertido la presencia de su asesitario el congresista alejandro cabero alba no sé si se encontrará a favor de la propuesta que se presentó porque está acto para poder votar en reemplazo la congresista tudela gutiérrez conforme por favor pregúntele gracias y registra su asistencia por favor si ya lo he registrado señor congresista cabero alba alejandro enrique se encuentra usted de acuerdo con la propuesta de modificación del artículo 8 del reglamento de ligas parlamentarias a favor gracias señor presidente la modificación del artículo del reglamento de ligas parlamentarias ha sido aprobado por unanimidad de los presentes con 13 votos a favor muchas gracias muchas gracias señora secretaria técnica gracias señores congresistas entonces este el artículo 8 del reglamento de ligas parlamentarias de la amistad ha sido modificado conforme la última lectura hecha por la señora secretaria técnica esto será enviado mediante oficio a la oficialía mayor y por supuesto será comunicado luego a todos los congresistas y formaba parte del reglamento publicado en la web del congreso bien gracias por ello pasamos al siguiente punto en en agenda tenemos tenemos dos exposiciones de proyectos de ley antes de pasar a esas dos exposiciones de proyectos de ley que realmente no tienen debate porque el debate viene luego con el predicament que resulte de ello vamos a comentar la propuesta que hizo la presidencia respecto de un pronunciamiento por parte de la comisión y entonces tal como expuse en la sección pedidos se trata de que la comisión la presidencia de la comisión ha preparado un pronunciamiento para que los miembros de la comisión lo debatan y de ser el caso se pueda aprobar el día de hoy entonces señora secretaria técnica no sé si puede proyectar el pronunciamiento de manera de que todos lo podamos leer por favor sí señor señor presidente justo estoy coordinando con la señora Yanina para que pueda proyectar el pronunciamiento ya lo está haciendo en unos momentos ahí está se encuentra sí si puede anchar un poco más el tamaño por favor para que se pueda visualizar me parece señora Yanina ese no es el pronunciamiento que le pasé es otro pronunciamiento por favor el último que le envié gracias un momentito señor presidente por favor sí tiene que poner la última versión y me parece que como está proyectando un archivo Word tiene que ampliar el tamaño el ancho de la página de manera que se pueda visualizar poner modo página ya se encuentra modo página completa por favor y ampliarlo y ampliarlo Ahí está. Ahí podemos dejarlo como primera parte del pronunciamiento. ¿Puede, por favor, señora secretaria técnica, darle lectura? Bien, señor presidente. Pronunciamiento de la Comisión de Resnés Exteriores. Entonces, considerando que el ciudadano boliviano Juan Evo Morales Ayma, desde julio de 2021, visita el Perú reiteradamente, sosteniendo reuniones proselitistas con diferentes organizaciones políticas del Perú. Es atendido con vehículos oficiales y seguridad del Estado peruano y brinda declaraciones ingratas que advierten de una agenda propia de acuerdo a intereses extranjeros. Segundo, considerando que el suelo peruano presta declaraciones respecto a temas sensibles que dividen a la población peruana, tales como la conformación de una asamblea constituyente para refundar el país. Estatización de recursos naturales, implementación de políticas que llama antiimperialistas, nacionalización de los hidrocarburos, separación de territorios quechos y maras de la nación peruana, manifestarse en contra de organizaciones de apoyo internacional como la DEA y USAID, promover la ampliación de los cultivos de coca, etc. Que el señor Morales viene anunciando una reunión para el 20 y 21 de diciembre del 2021 en la ciudad de Cusco, bajo el nombre de una plataforma regional llamada RUNASUR, sin conocerse oficialmente el sentido del auspicio de autoridades nacionales, demostrando una total falta de respeto al pueblo peruano, el que rechaza la agenda política que él pretende imponer en nuestro país. Por las consideraciones antes expuestas, la Comisión de las Naciones Exteriores del Congreso de la República del Perú acuerda, primero, declarar persona no grata a Juan Evo Morales Ayma en nuestro país, por su negativo optimismo político en el Perú y su evidente injerencia e intromisión en la agenda política, social y económica del gobierno del Perú, en claro perjuicio a los intereses del pueblo peruano, exhortar a las autoridades competentes que se prohíba su ingreso a nuestro país para estos propósitos. Segundo, exhortar al Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa a tomar las acciones necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo. Tercero, comunicar el presente acuerdo a la Mesa Directiva del Congreso de la República del Perú para los trámites administrativos y reglamentarios pertinentes. Lima, 22 de noviembre del 2021. Señor presidente, acabo de terminar de leer el pronunciamiento de la Comisión de las Naciones Exteriores. Gracias. Gracias, señora secretaria técnica. Bien, está abierto el debate. Por favor, sí, vas a pedir la palabra, los que deseen hacer uso de ella. Señor presidente, tengo en lista a la señora congresista Robles Araujo, que ha levantado la mano en principio. Bien, le damos la palabra a la congresista Robles. Muy buenas tardes. Sí, efectivamente. Es cierto que procede la inclusión de temas en la agenda a pedido de cualquier colega, pero sin embargo hay temas especialmente sensibles, como es este caso, que no se pueden incluir si se trata de aspectos políticamente usados, aprovechando en realidad cierta dictadura de votos que se tiene dentro de la Comisión. Lo que sugiero es que el tema se agende para debate en la próxima sesión y que pues de darse este pronunciamiento se está utilizando el nombre de toda la Comisión de Relaciones Exteriores, lo que también incluiría a mi persona y no podría estar de acuerdo con un pronunciamiento de esta índole, más aún cuando esta Comisión también toca asuntos de implicancia externa internacional, como por ejemplo hemos hablado el tema de Venezuela, que tanto interés tiene esta Comisión y de cualquier otro país. Entonces, frente a esta doble moral que se puede evidenciar, considero que en primera instancia no podría haber un pronunciamiento a nombre de toda la Comisión, puesto que yo personalmente debo mencionar que no estoy de acuerdo con este pronunciamiento y de ninguna índole, entonces habría que recordar también cómo este partido, estos líderes de la ultraderecha fascista, como es Vox, pues se reúne abiertamente con la señora Fujimori y viene al Perú, e incluso un integrante de esta Comisión, como es nuestro colega Liz Arzaguro, sí se puede reunir con estos grupos fascistas, y más aún teniendo en cuenta que es el Congreso quien cubre sus viajes. Entonces, totalmente en desacuerdo, señor presidente. Gracias, señora congresista. ¿Algún otro congresista quiere hacer uso de la palabra, por favor? Por alusión, señor presidente. El fuerza Bermejo levantó la mano, señor presidente. Pero primero por alusión el congresista Liz Arzaguro, luego el señor Bermejo. Gracias. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Bueno, el desconocimiento profundo de la política española que manifiesta la congresista que me ha perseguido le hace manifestar que el partido político Vox, que es la tercera fuerza política del reino de España, sea una agrupación fascista. Está totalmente fuera de lugar, un desconocimiento... Hay que leer un poco, lea varios diarios, por favor, le recomiendo, entérese de qué va el partido. Es un partido demócrata que defiende las libertades, como lo defiende Fuerza Popular, y tenemos el derecho de reunirnos con ellos, como nos hemos reunido también con el Partido Popular de España, que es del centro derecha, y también nos hemos reunido con el Partido Socialista y el Partido Español, si son quienes están en el gobierno. Y que, bueno, siendo la izquierda española, una vez más fracasan en el plano económico en España. Es una costumbre de la izquierda y del socialismo fracasar en los planes económicos y generar más pobreza. Entonces, yo les recomendaría de que se informara más, estudie un poco más sobre la cultura política española, para luego manifestar cosas que se sujetan a la realidad. Muchas gracias. Gracias, señor congresista Isarzaúro. Tiene la palabra el congresista Bermejo. Bueno, totalmente rechazo este tipo de pronunciamientos que se debe de libertad hacerla con las relaciones exteriores. Desde el tono en que lo llaman ciudadano a un expresidente de la República, como es el compañero Evo Morales, ya denota el tinte de desprecio con el que intenta el pronunciamiento avanzar en sus propósitos de evitar la realidad de un personaje querido por una gran parte del Perú, y sobre todo de ese Perú profundo donde las fuerzas de derecha no lograron tener votos. Eso es lo primero. Lo segundo, que efectivamente hay que tener un poquito de autoridad moral. ¿Quiénes han traído a delincuentes como Leopoldo López? ¿Quiénes han querido reconocer presidentes imaginarios como Juan Guaidó? ¿Quiénes se reúnen con franquistas abiertos como los de Vox, que defienden el legado nefasto de la dictadura de Franco en España? ¿Y que niegan el genocidio que cometeron el Imperio Español en nuestras tierras? ¿Con qué autoridad moral van a venir a hablar aquí de que las opiniones del expresidente Morales significan una injerencia política en el país? ¿Por qué no opinan lo mismo cuando invitan a Álvaro al expresidente colombiano acusado de ser perpetrador de violaciones a los derechos humanos sistemáticamente al expresidente Álvaro Uribe, al que se le reconoce como el padrino de los grupos paramilitares colombianos, y los reciben abiertamente en nuestro país? ¿E invitan una serie de expresidentes, ex parlamentarios, opinolos y conferencistas de derecha, y los traen al Perú a través de fundaciones y universidades a opinar y a despotricar de lo que les parezca sobre el Perú? Efectivamente, la Comisión de Relaciones Exteriores apoya los acuerdos injerencistas que tiene la USAID, por ejemplo, con el Perú en materia de lucha contra el narcotráfico, que viene siendo un desastre, ya que el congresista que me antecedió quiere hablar de políticas efectistas en el mundo. Bueno, las políticas antidrogas en el Perú son un desastre, pues. Somos el segundo productor de cocaína en el mundo por hacerle caso a los Estados Unidos y a sus agencias injerencistas en nuestras políticas públicas en la materia. No podemos darnos el lujo de tener esta doble vara, ¿no? Es decir, para mis amigos, para quienes coincido políticamente e ideológicamente en materia de política internacional, bienvenidos. Vengan todos y hablen lo que les dé la gana del Perú. Y para aquellos que cuestionan y que tienen una opinión acerca de lo que ha pasado en América Latina y sobre lo que se puede hacer en el mundo, para ellos sí, ya que tengo los votos necesarios, saco un pronunciamiento abusivo nuevamente, aprovechando que tienen los votos pero no tienen la razón y quieren prohibir el ingreso de un expresidente en nuestro país. La verdad a mí me genera hasta vergüenza simplemente la posibilidad de que salga un pronunciamiento como este. Yo exijo a la Comisión de Relaciones Exteriores que respiren profundo, ¿no? Que piensen bien las cosas y que si son democráticos, pues midamos por la misma vara a todos nuestros visitantes. A partir de ahora, con este tipo de pronunciamiento, cualquier exautoridad mundial va a tener que tener cuidado en cuestión a qué quiere opinar porque no vaya a ser que la Comisión vaya a salir con la pierna en alto y vaya a solicitar que se prohíbe el ingreso de nuestros hermanos de otras repúblicas vecinas. Así que la verdad que lamento mucho que tengamos que estar debatiendo estas cosas sabiendo cosas mucho más importantes en el país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Bermejo. ¿Alguna otra secretaria técnica, por favor? ¿Me puede decir quiénes más están solicitando la palabra? Señor presidente, ha levantado la mano por la plataforma la congresista Rivas, Chacara y Anet, enseguida el congresista Arturo Alegría y la congresista Noelia Herrera, quien es asesitaria del Grupo Parlamentario de Renovación Popular y reemplaza al congresista Cerro Ayos Aponte. Los tres congresistas antes mencionados son los que han levantado la mano en ese orden. Gracias. La congresista Rivas me dijo que había pedido primero, ¿no? Así es, Rivas Chacara. Tiene la palabra la congresista Rivas. Sí, buenas tardes, señor presidente, y buenas tardes a todos los colegas presentes. Bien, muy lamentable lo que se pretende hacer. Tampoco estoy de acuerdo, señor presidente. Hay que considerar, por favor, las diferentes posiciones que nos encontramos integrando esta Comisión de Relaciones Exteriores que es tan importante para el país. No es función propia de la Comisión emitir pronunciamientos. Hay que considerar esto, por favor. ¿Cómo van a señalar a nombre de la Comisión que es un pronunciamiento en mayoría? Eso no existe. Luego tendríamos que señalar que existe un pronunciamiento en minoría. Hay que tener en cuenta lo único que se haría es evidenciar la dictadura de la mayoría. Y eso no lo podemos permitir. Si usted, como presidente, tendría que tomar en consideración las posiciones que existen. Si no desean, en todo caso, también tendríamos que pronunciarnos los que no estamos de acuerdo. Entonces, apelando a su consideración, señor presidente, agradezco de antemano. Gracias, congresista Rivas. ¿Quién sigue el orden del uso de la palabra, señora secretaria técnica? El congresista Arturo Alegría. Ah, acaba de bajar la mano el congresista. Mucha alegría. Sí, pero había dos personas más, ¿no? Ha quedado la congresista Noelia Herrera en reemplazo del Consejo de Bayo Zaponte. Ella está con la mano levantada, señor presidente. Ya, tiene la palabra la congresista Noelia Herrera. Gracias, presidente, por su intermedio. Recordarle a los colegas que desde el 28 de julio, mejor dicho, desde ganada las elecciones, el país se encuentra en crisis política, económica y social, de la cual no hemos podido salir, gracias a que tenemos las preferencias personales primando sobre los intereses colectivos. En ese tenor referente a la presencia del señor Evo Morales, no le ha hecho bien al país, no ha sumado para el país en temas económicos, en temas sociales, porque la injerencia de otra, es decir, de un expresidente de un país vecino, no es aceptable en un país autónomo, como es la República del Perú. En ese tenor, las amistades, todo ello que se manifiesta en esta comisión, no caben, porque estamos hablando de un bien superior, que es el país. Y por ello, no llevemos a temas personales, ni a temas populistas, que porque tiene aceptación debe venir. Para citar un ejemplo doméstico, ninguno de nosotros se nos ocurriría ir a la casa de cualquiera de los integrantes de la comisión para decirles cómo deben hacer, qué tienen que hacer, porque cada casa tiene sus propias reglas. Quiero decir con esto que dio la nuestra Constitución Política del Perú, nuestra carta magna, con la injerencia del señor Morales en nuestro país. Recordarle también por su intermedio, presidente, al presidente de la República, que él gobierna para un país en su conjunto, no para las simpatías políticas o por el lado político del cual fue él elegido. No olvidarse de eso, por favor. Gracias. Gracias, congresista Herrera. El congresista Alegría había pedido la palabra. Así es, señor presidente. Por favor, tiene la palabra y necesita alegría. Gracias, señor presidente. Señor presidente, saludar en principio el pronunciamiento que está planteando hacerse desde la comisión. Y hay que llamar la atención de quienes han antecedido en el uso de la palabra hablando de la dictadura de votos o de la dictadura de la mayoría. La verdad es que nos sorprende mucho que todavía estando ya probablemente cerca de tres o cuatro meses en el Congreso no comprendan que en el Congreso se gana por votos. Si una propuesta tiene más votos que otra es la que finalmente se aprueba. Entonces, llama mucho la atención que ya creo que hay algunos que ya deberían estar comprendiendo, entendiendo ese concepto dentro del debate natural que se hace dentro de las comisiones y dentro del pleno del Congreso de la República. Segundo, llamar la atención a lo que hablan sobre la doble moral. Aquí, señor presidente, creo que quienes estamos en esta comisión o en el Congreso no pregonamos tener una doble moral. Siempre, lo hablo a título personal, siempre he estado del lado de defender a quienes han usurpado el poder en Venezuela, como finalmente se sabe del presidente Maduro. Pero más allá de eso, lo que no podemos permitir como peruanos es que ciudadanos de otros países vengan a tratar de interferir en la política peruana. Y creo que el pronunciamiento hace bien en llamar la atención a que independientemente de qué persona sea, no podemos permitir que ningún extranjero venga a tratar de interferir en situaciones que finalmente deberían pasar por el Congreso, como es la mal llamada reforma o la Asamblea Constituyente. Entonces, saludamos, señor presidente, esta buena acción de su parte para poder emitir este pronunciamiento y creo que finalmente los votos serán los que decidan si es que este pronunciamiento tiene luz verde para poder salir. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Alegría. Señor secretario de la Técnica, ¿qué otro congresista está en fila para el uso de la palabra? El congresista Morante Figari Jorge Alberto, señor presidente. Congresista Morante, tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente, coincido con el congresista Alegría en el sentido de que, evidentemente, es claro que a veces vienen representantes de diversos partidos políticos y demás a tener conversaciones y reuniones en el Perú, pero no hacen pues actividad pública partidaria al interior de nuestro país. En el caso del señor Morales, lamentablemente, este ha venido aquí al Perú a pretender hacer actividad partidaria, hacer actividad política directamente en favor de un partido o incluso hasta creando un partido como sede de su partido político boliviano. Quiere crear un partido político que fuera como un anexo del partido político boliviano aquí en el Perú, en el sur del Perú. Están haciendo todo tipo de cosas increíbles, tanto así que incluso hasta el cónsul del Perú, cónsul de Bolivia en el Cusco, quieren que sea un hombre que está vinculado a su partido para que organice, digamos, la franquicia del MAS en Cusco, en la parte del sur del Perú. Y eso es peligroso porque incluso podría llamar hasta aspectos separatistas o de tratar de fusionar regiones del Perú que sean incorporadas a Bolivia, cosas por el estilo, asuntos que no podemos aceptar ni tolerar. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se está discutiendo ahora, con lo que se va a votar, creo que es evidente que este señor no puede venir aquí a tratar de imponernos cosas con el apoyo del Partido Político de Gobierno que lamentablemente están simple y llanamente pretendiendo desmembrar al Perú. Eso no lo podemos tolerar, señor presidente, y creo que hay que declarar claramente al señor Evo Morales como una persona no grata para el Perú. Gracias. Gracias, congresista Morante. Secretaria técnica, ¿alguien más en lista para pedir el uso de la palabra? Señor presidente, no han levantado la mano otros congresistas, no obstante, se encuentran con la mano levantada los congresistas que ya acaban de participar. ¿Alguien acaba de decir que quiere intervenir? No sé quién es. Soy el congresista Lizarzaburo. Ah, por favor, congresista Lizarzaburo, tiene usted el uso de la palabra. El señor Evo Morales no aporta absolutamente nada al país. Él vive una constante lucha política. Bolivia no ha prosperado bajo su mandato y sigue entendiendo los índices que siguen teniendo. Él debe ser considerado persona no grata. El señor Hermejo ha expuesto y manifestado ciertas cosas. Pues para el señor Hermejo de repente Ortega es un excelente presidente. Maduro es un formidable presidente. Evo Morales ha sido un extraordinario y Cuba vamos viven con un salario maravilloso esa gente. Entonces yo creo que las cosas salen de perspectiva cuando se mezcla la ideología política con lo que hay con los resultados con lo que se ve ¿no? Se ve cómo es Venezuela cómo están empobrecidos buscando comida en la basura. Cuba pues ya lo sabemos Nicaragua no te digo y Bolivia pues. Entonces encima este señor como bien han comentado ah bueno lo que dijo la señora congresista eso de de la dictadura de la democracia vamos parece broma yo creo que que por todos estos motivos y también coincidiendo con mis compañeros que me han precedido el señor Alegría el señor Morante nosotros debemos de considerar personas no gratas este señor que está teniendo injerencia queriendo sacar sus citas en Cusco y sus reuniones proselitistas es algo inadmisible y persona no grata totalmente muchas gracias gracias congresista Lizard Saburo algún otro congresista quiere hacer uso de la palabra por favor bien aló señor presidente sí 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 así es por favor tiene usted la palabra buenos días ante todo buenos días a todos los colegas parlamentarios único para decirles que le llame la atención y la reflexión no podemos hablar o no podemos meter o en un solo saco como se dice diferentes cosas simplemente para hacerle recordar de tiempos atrás quién reclamaba cuando Fujimori hacía lo que lo que quería le pregunto a todos mis hermanos congresistas quiénes y quiénes han servido a su madre patria para que ahora se desgarre no las vestimentas y digan yo no quiero que tal fulano o tal presidente venga solamente le pido a todos ustedes hermanos qué pasó en la guerra del 95 en la frontera con el vecino país del Ecuador quiénes de ustedes saltaron quiénes de ustedes dijeron algo cuando nuestro país lamentablemente a cuesta de qué se perdió varias vidas y también prácticamente se le otorgó pese a que expulsamos a los al ejército ecuatoriano pero sin embargo se le resolvió el kilómetro cuadrado ahí hay hay aplausos ahí hay victorias no pues señor aquí no confundamos una cosa con otra yo no sé en qué momento Evo Morales Evo Morales ha fundado su partido acá señores el Perú es soberano al Perú nadie se le va a venir a imponer y creo que tampoco está haciendo eso el señor Evo Morales lamentablemente estamos queriendo confundir las cosas y si en estos casos hay algo que nosotros tenemos que hacer o se tiene que publicar que se publique los que han votado a favor y los que han votado en contra con su nombre y apellido señor presidente muchas gracias gracias congresista Echeverría algún otro congresista quisiera hacer uso de la palabra por favor por favor que me dé la palabra Juárez calle señor presidente ha levantado la mano congresista Juárez adelante por favor gracias presidente el congreso como poder legislativo que representa los intereses nacionales y de todos los peruanos tiene la facultad para emitir comunicado rechazando cualquier intromisión e injerencia en nuestro país que es inaceptable ya que ya sea de derecha o de izquierda por más expresidente el señor Evo Morales título que no lo desconocemos no puede ingerir en asuntos nacionales señor presidente y por eso yo estoy de acuerdo con el pronunciamiento que vamos a sacar desde la comisión de relaciones exteriores el Perú se respeta presidente muchas gracias gracias congresista Juárez algún otro congresista quiere hacer uso de la palabra por favor señor presidente nuevamente Jorge Morante adelante congresista Morante presidente efectivamente totalmente de acuerdo con lo que acaba de señalar la congresista Juárez al Perú se le tiene que respetar y los primeros que debemos respetarlos somos nosotros es decir tenemos que declarar como persona no grata al señor Evo Morales ya que él viene a faltarle el respeto al Perú viene a faltarle el respeto a nuestros ciudadanos pretendiendo imponer en nuestro país políticas que son un desastre en Bolivia he tenido contacto con muchas personas que vienen de Bolivia y que nos han comentado el desastre que es en este momento la economía boliviana a partir del tercer mes del próximo año no van a tener un solo dólar un solo boliviano para poder pagar a todos sus funcionarios públicos y a todas y todas las necesidades de su estado lamentablemente señor presidente están permitiendo el acceso de este señor al país como Pedro por su casa y esta es la casa de nosotros de los peruanos podemos invitarlos sí pero que nos respeten y que nos respeten dejando a nuestras organizaciones políticas ya sean de derecha ya sean de centro ya sean de izquierda a trabajar por ellas mismas o es que necesitan nuestros amigos de la izquierda a alguien que venga a darles un padrinazgo o que venga a llevarlos de la manito para conseguir sus objetivos yo creo que cada quien debe ser lo suficientemente capaz para tratar de dar solución o realizar sus actividades y sus discursos políticos por sí mismos muchas gracias señor presidente gracias congresista Morante algún otro congresista quisiera hacer uso de la palabra por favor presidente noelie Herrera nuevamente sí congresista Herrera por favor adelante presidente pedirle que vayamos al voto ya que como bien lo han mencionado los colegas el Perú es una república autónoma y en ese en ese tenor no se puede hacer proselitismo en ese tenor no puede haber una sucursal de Bolivia en el Perú nuestra carta magna pena con cárcel el proselitismo en nuestro en nuestro país y por lo tanto considero que deberíamos irnos al voto y declarar no grata a una persona que no está respetando las reglas de casa muchas gracias gracias por su intervención congresista Herrera señora secretaria técnica alguna persona algún congresista presente quiere hacer uso de la palabra todavía señor presidente ningún congresista ha levantado la mano a través de la plataforma ni ha mandado un mensaje a través del chat en consecuencia no no hay pedido de la palabra en este momento bien se cierra el debate entonces y pasamos al voto por favor señora secretaria técnica sirva a pasar al voto nominal muchas gracias bien señor presidente muchas gracias Bustamante Donaire Ernesto Bustamante a favor como se hace vaya su buena licencia López Ureña Illich voto en abstención gracias congresista Alegría García Arturo Alegría a favor gracias congresista Murús Dulanto Jessica congresista Bermejo Rojas Guillermo todo tipo de discriminación en contra gracias congresista Cordero Yontay María del Pilar Cordero Yontay María a favor gracias congresista Echeverría Rodríguez Hangle voy a votar en contra pero hago un pedido a la voz a la vez que se publique por favor quienes votaron a favor y quienes votaron en contra en el comunicado congresista Flores Ramírez Alec se encuentra de licencia congresista Juárez Calle Heidi porque al Perú no se le respeta a favor gracias congresista Elisar seguro Juan Carlos a favor gracias congresista Málaga Trillo Jorge congresista Morante Figari Jorge Alberto por respetar la soberanía nacional e impedir la intromisión extranjera a favor gracias congresista Paredes Fonseca Carol a favor gracias congresista Picón Quedo Luis congresista arriba Chacara Yané en contra gracias congresista Robles Araujo Silvana definitivamente mi voto va a ser en contra y lo que apelo al señor presidente es que también pueda firmar un pronunciamiento que vamos a sacar los que estamos votando en contra por el principio de neutralidad y pues que no haya afinidad por un grupo que está a favor de este pronunciamiento gracias en la congresista Tudela Gutiérrez se encuentra en licencia no obstante se encuentra señor presidente el congresista Cabero Alba Alejandro Enrique del mismo grupo para la Secretaría de Avanza País en defensa del Perú Cabero a favor gracias congresista Herrera Medina Noelia a favor gracias señor presidente debo precisar que ella reemplaza al congresista Ceballos Zaponte dentro del grupo parlamentario de la devorción popular porque es solicitaria gracias gracias señor presidente señor presidente el pronunciamiento de la comisión de relaciones exteriores ha sido aprobado por mayoría con cuatro votos con nueve votos a favor cuatro votos en contra y un voto de extensión gracias señora secretaria técnica gracias en consecuencia se da por aprobado el pronunciamiento de la comisión de relaciones exteriores con el texto que ha sido mostrado y este pronunciamiento será luego comunicado al ministerio de defensa al ministerio del interior asimismo se comunicará por cortesía a cancillería y por supuesto será puesto en conocimiento de la mesa directiva del congreso y de manera de que se puedan tomar las acciones administrativas pertinentes muchas gracias a continuación tenemos señor presidente disculpe no va a considerar la petición de la minoría también tendría que usted firmar un pronunciamiento y dar a conocer a las diferentes diferentes ministerios que usted acaba de mencionar mostrando nuestra posición por favor a todos no nos puede involucrar en una decisión que ustedes creen tener la razón por favor tiene que considerar a este grupo minoritario bueno bueno señor presidente señor presidente si diga señor no señor presidente todo lo que es votación ustedes saben que por mayoría van a ganar por votación por favor eso es un abuso señor presidente discúlpeme usted pero es la democracia parece que hay personas que son los grupos políticos que ganan las elecciones que ganan las elecciones al congreso y por lo tanto obtienen los votos necesarios para emitir los pronunciamientos que correspondan señor presidente se ha puesto a debate una una moción por favor repita su sí señor presidente parece que aquí hay grupos políticos que no entienden lo que es la democracia se pone a debate una moción que es presentar un pronunciamiento por parte de la comisión y evidentemente en virtud a los votos que se tienen de acuerdo a los grupos políticos que están representados en esta comisión que hemos salido elegidos por parte a través de una elección popular que que determinados grupos políticos hemos estado estamos representados en este congreso sean sean los grupos políticos minoritarios que no obtuvieron digamos una mayoría suficiente como para poder tener mayoría en las comisiones y ahora pretenden imponernos algo desde una posición que claramente ha sido derrotada en esta votación interna en la comisión eso me parece absurdo me parece lógico quienes votaron a favor y quienes votaron en contra pero de ahí a pretender hacer que hay un pronunciamiento alterno si quieren ellos lo pueden hacer a título de sus propias bancadas o de sus propias organizaciones políticas que eso ya será su tema pero como comisión a través de una actitud democrática hemos obtenido los votos suficientes para aprobar este pronunciamiento señor presidente la comisión la aprobada y punto somos la comisión la comisión la aprobada por mayoría ya está que quieres poner que unos votaron si unos no la comisión está ahorita mismo determinando por mayoría ya está va a misa no hay nada más que hablar presidente disculpe pido la palabra por favor señor presidente no se le escucha presidente no se le escucha presidente estaba silenciado el congresista Bermejo tiene la palabra parece que ya no está en plataforma el congresista Bermejo entonces tiene la palabra este no puede ser un voto común porque este tipo de pronunciamiento señor presidente no es un voto recurrente en la comisión de buenas a primeras sacar un pronunciamiento para declarar no grata a un expresidente de la república de un país hermano es realmente abusivo y aprovecharse de tener una simple mayoría para algo en que no solamente no estamos de acuerdo porque bueno fuera que fuera un tipo de dictamen diferente este es un tema bastante cargado político y usted lo sabe señor presidente entonces lo mínimo que estamos pidiendo es que ustedes pongan quienes votaron a favor y quienes en contra no es justo que nosotros nos quieran arrastrar a una actitud realmente antidemocrática propia de parlamentos que no comprenden las políticas de buena vecindad que no toleran que no toleran la disidencia que no toleran la oposición que no toleran el pensamiento distinto y eso es lo único que le estamos pidiendo ya ganaron eso nadie lo niega ya ganaron con los votos pero ahora por lo menos tengan la decencia de poner quienes votaron a favor y quienes en contra señor presidente muchas gracias pido la palabra señor presidente su audio está apagado señor presidente perdonen gracias congresista bermejo tiene la palabra la congresista noelia herrera luego la congresista rivas gracias presidente por su intermedio decirle pues al colega esto bermejo que todo lo que acaba de mencionar se contradice habla de democracia y no respetan la democracia justo por estos hechos y estos escenarios es que vivimos una crisis política permanente en el país porque desde que llegaron lo que hacen es hablar de discriminación hablar de temas que en realidad no se están ajustando a la verdad si hablamos de democracia entonces que se respete la democracia no nos puede llamar indecentes tengan la decencia yo creo que existe formas para expresarse sobre todo en una comisión tan importante como es la comisión de relaciones exteriores porque que ha sumado el señor esto evo morales al país que le ha sumado cuál es el valor agregado que trae el señor esto morales al país aparte de la amistad la admiración por el del señor bermejo hacia el señor morales que otra cosa tenemos al país para los ciudadanos porque eso es lo que nos interesa a nosotros como país como representantes de la población saber cuál es el valor agregado que trae el señor entonces no es intolerancia es respeto que no se malentienda es respeto a nuestra política es respeto a las reglas de nuestro país intolerancia por ningún lado entonces que no se trate de confundir a la población que esto se hace por intolerancia cuando quieran defender algo díganos desde el punto económico político y social cuál es el valor agregado del señor morales por lo que ustedes defienden porque sus simpatías personales no sirven muchas gracias gracias congresista Herrera tiene la palabra por alusión presidente por alusión por alusión por alusión presidente si siga si congresista de Bermejo por alusión si si hablamos de resultados como le decíamos al principio rompamos relaciones con medio planeta pues porque nos han recomendado cada barbaridad que han convertido al país en el país más desigual de américa latina por políticas injerencistas que nos han mandado países como estados unidos a través del fondo monetario o el banco mundial pero nosotros no somos tan ridículos para decir que aquí no puede venir el expresidente de estados unidos o el expresidente de quien quiera a opinar de lo que le parezca porque en el mundo de las ideas se debaten con ideas no se debaten censurando no se debatan impidiendo la llegada de gente eso hacían los nazis pues eso hacía el imperio británico con Gandhi eso hacían las potencias occidentales hace un siglo ya no en el siglo XXI donde a menos pues que tus políticas sean segregacionistas racistas genocidas se te impida llegar a un país para proclamar lo que se está reclamando en toda América Latina que es el fin de la desigualdad social es ser ciego es ser absolutamente ciego no darse cuenta la cantidad de desigualdad que existe en América Latina culpa de modelos económicos nefastos como los que hemos tenido los 30 años y es por eso que en América Latina la izquierda sigue ganando así le duela a quien le duela así que no estamos para un debate de carácter económico ni filosófico lo que estamos diciendo acá que ustedes ya ganaron esta votación por lo menos siendo un tema tan delicado y que hiere muchas susceptibilidades como parece tengan pues no cierto la delicadeza pues este señor presidente es decir quienes votaron por y en contra porque no queremos aparecer arrastrados en un pronunciamiento que de verdad a mí y creo que a varios de acá nos llena de vergüenza gracias señor presidente gracias congresista bermejo tenía la palabra la congresista noelier perdón ribas chacara y luego la congresista lizalzaburu estoy pidiendo la palabra señor pobre sí señor presidente la congresista robles araujo es quien ha levantado la mano disculpe sí y como replicar sin la palabra noelier herrera gracias bien si bien considero que la comisión no tiene competencia para poder impedir el ingreso a un ciudadano hay que tener en cuenta que estamos en primera instancia rompiendo relaciones internacionales con el hermano país de Bolivia y que estamos teniendo esta injerencia sobre la cancillería peruana sobre todo sobre el poder ejecutivo hay que tener en cuenta que es prerrogativa del presidente de la república las relaciones internacionales y que pues desde aquí levanto mi voz de protesta contra este pronunciamiento y de darse este tipo de pronunciamiento yo pido que se haga también se firme con la misma bajo las mismas instancias el pronunciamiento que vamos a emitir nosotros por esta presidencia gracias congresista Robles congresista Liz Arzaburu tiene usted la palabra hace un instante hablé no sé si se me escuchó porque el micro estaba bloqueado la comisión ha hecho una elección se ha votado democráticamente por mayoría no hay nada que aclara simplemente la comisión de relaciones exteriores ha determinado esto y ya está va a misa nunca las votaciones se aclaran ahí quien vota a favor quien en contra y se hacen pronunciamientos mucho hierro creo que le están poniendo algunos congresistas a esto qué pasa les da temor es una decisión democrática de la comisión y ya está no hay más ya saben ahí le prometo yo que en Bolivia saben cómo piensan ustedes ya saben tienen asumido que ustedes han votado que no claro son del mismo son amiguitos pues entonces pero esto es así exijo respeto señor presidente exijo respeto al colega Liz Arzaburu no se puede expresar bueno son amiguitos mantienen la sofraternal no lo tomen como una falta de respeto no lo tomen congresistas por favor todo a través de la presidencia bien la palabra presidente por su intermedio por favor quien pide la palabra disculpe no vi noely Herrera presidente disculpe congresista Herrera por favor sí presidente acotar simplemente que a lo largo de los años el sistema económico ha crecido porque nuestra caja es decir nuestra caja fiscal que tenía el país facturaba en negativo entonces cuando hablamos de desigualdad social la desigualdad social ha existido en forma desproporcionada desde años inmemoriales entonces no podemos culpar a los gobiernos no podemos culpar a las decisiones pasadas sobre hechos ocurridos pero lo que sí podemos responsabilizar es a este gobierno que hoy está en el poder y que hoy puede tomar decisiones a favor del país y no lo hace que debe reactivar la economía y no lo hace que debe traer estabilidad al país y no lo hace que debe frenar la crisis social y tampoco lo hace entonces cuando mencionan que no es un tema económico que no es un tema filosófico es un tema país entonces ¿qué es? un tema de amigos un tema de simpatías personales ¿qué es? la representación de un país merece que se responda a la altura de las circunstancias no en base a mis decisiones personales a mis simpatías personales para eso no ha elegido al país a sus representantes y esa gran responsabilidad a mí me parece inconcebible lo bien que pretenden quedar hacia afuera y ¿por qué no quedan bien con nuestros compatriotas? ¿por qué no quedan bien con los peruanos? que la tasa de desempleo es tremenda por la inestabilidad económica que tenemos en este momento ¿por qué no se preocupan? porque exista igualdad dentro del país y que esa igualdad es con empleo no quitándole no quitándole a los empresarios cargándole más impuestos ni quitándole derechos porque la empresa a lo largo de la historia ha aportado y sigue aportando al Estado y en ese tenor los inversionistas son claves porque el gobierno no es capaz no ha creado puestos de empleo a la fecha y no ha sido específico tampoco cómo es que lo va a hacer y sobre todo cuándo lo va a hacer solo tenemos política de popularidad política que ha cansado a los pobladores a lo largo de estos más de 100 días que solo se hace populismo y populismo y de populismo la gente no come de simpatías personales por el señor Morales no come entonces cuando quieran hacer argumentos o decir argumentos realmente sustentenlo en temas económicos porque la gente sí come cuando tiene un empleo y para la población es importante tener empleo vivienda y salud que se hace desde el ejecutivo y que ustedes que pertenecen que son ese congreso del ejecutivo bien deberían estar trabajando y no poniendo sus simpatías personales y llamándonos golpistas o tildando distorsionando la democracia que sí existe y es lo que indigna porque parece que no han salido a las calles a ver cuál es la situación del país hay una crisis tremenda una inseguridad tremenda con una cantidad de muertos por día y no se está haciendo las gestiones necesarias y entonces no necesitamos un señor que venga de otro país a enseñarnos cómo llevar este país porque si eso no se viene claro disculpe que la corte pero tenemos tenemos temas de tiempo le agradezco por su intervención no sé si quiere terminar en unos 15 segundos por favor 10 segundos presidente son las políticas del país las que deben tenerse claro para poder esto gerenciar el país que tanto lo necesita más allá de las simpatías personales gracias gracias congresista en realidad estamos debatiendo sobre un tema ya votado yo propongo justamente por equidad y por democracia que hay cuatro congresistas que han pedido la palabra pero luego de esos cuatro pasemos a votar un tema que ha sido un pedido de un congresista de una congresista perdón que es que son dos congresistas los que han pedido ello y yo creo que debe ser votado por tanto lo que se está pidiendo es que se incluya en el acuerdo en el pronunciamiento quienes votaron en contra entonces en eso lo podemos votar también entonces sin embargo antes de pasar a ese voto porque ya el debate se suspende luego de estas cuatro intervenciones ya que la materia principal fue votada entonces tiene la palabra la congresista Juárez luego la congresista Rivas el congresista Echeverría y finalmente el congresista Morante congresista Juárez tiene usted la palabra por favor sea breve si fuera tan amable muchas gracias gracias simplemente decirles que estamos haciendo muy largo un tema que ya se votó y que se respete la agenda por favor consideremos que acá hay una agenda establecida y esa agenda se tiene que respetar gracias presidente gracias congresista congresista Rivas por favor tiene usted la palabra gracias señor presidente de acuerdo a las participaciones de mis colegas por ahí se preguntaron qué es lo que ha aportado el expresidente de Bolivia como todo presidente colegas tiene lo bueno y tiene lo malo o qué presidente en todo el mundo ha sido perfecto la mayoría aquí se considera perfecta y nos hacemos jueces para juzgar y criticar y gritar porque creemos que tenemos la razón porque creemos que representamos a la mayoría de los peruanos nosotros y cuando nosotros sabemos que no es así colegas yo no sé si ustedes se han enterado pero el pueblo peruano quiere cerrar el congreso y quiere cerrar el congreso justamente porque tomamos decisiones nefastas tomamos decisiones pensando en nosotros mismos y no pensamos en las grandes mayorías consideremos la otra parte lo que aquí se está pidiendo señor presidente no estamos en contra de la democracia somos respetuosos de los votos en mayoría y lo estamos diciendo a cada momento ustedes son mayoría y no porque ustedes tienen la mayoría de representación a nivel nacional ojo tengan en cuenta eso cada uno de ustedes representa un grupo un grupo parlamentario de 15 de 10 de 12 congresistas ustedes saben perfectamente quién tiene la mayor representación en el congreso lo que estamos pidiendo es lo único señor presidente que se considere un pronunciamiento reconociendo los votos de minoría pero no lo lleve a votación señor presidente porque va a ser lo mismo usted sabe que van a ganar con la votación por favor usted tiene la última palabra determine y punto y se acabó el asunto muchas gracias señor presidente gracias congresista arriba tiene la palabra el congresista Echeverría muy bien señor presidente bien claro está la democracia significa también que se respete la decisión de las minorías pero sin embargo creo que nos estamos olvidando lo que yo estoy pidiendo ¿no? es que se respete la decisión a nadie le estamos diciendo que justifique su voto solamente pedimos tolerancia y que se publique el sentido de nuestros votos siento vergüenza bajo el pretexto de defender la economía se defiende abiertamente a la gran empresa si pudieron lo exonerarían a todos los impuestos a todos lo exonerarían de todos los impuestos qué vergüenza gracias congresista Echeverría tiene la palabra el congresista Morantia señor presidente mire usted ya esto se votó se aprobó y por último entiendo que se va a votar si es que se aparecen o no los nombres de los que votaron a favor o en contra yo creo que si ya sale una un acuerdo en mayoría es evidente que hay quienes han votado en contra es lógico que se va a saber quiénes son los que han votado en contra y quiénes son los que han votado a favor así los peruanos también podemos darnos cuenta perfectamente quienes defienden la soberanía nacional y quienes pretenden entregarnos a otro país o permiten la injerencia de otro país o permiten incluso la posibilidad de desmembramiento del país en ese aspecto señor presidente además también tiene que verse que incluso las actas de la comisión con sus votaciones se publican deben estar publicadas en la página web pueden estar publicadas en las páginas del congreso es decir cualquier persona puede saber quién votó a favor o en contra de determinado punto que se trató en cualquier comisión tal sentido incluso incorporar en el en el comunicado las votaciones vendría ya absolutamente innecesario pero de todas maneras señor presidente que usted con muy buen criterio lo va a someter al voto y creo que evidentemente ya sabemos todos quienes son los que votan a favor y quienes son los que votan en contra de defender los intereses nacionales gracias gracias congresista morante entonces voy a hacer una breve intervención ya para cerrar el debate y pasar a la votación sugerida en primer lugar quiero explicar que en el comunicado uno se refiere al señor Evo Morales como ciudadano porque él no ingresa al Perú en calidad de expresidente si fuera un presidente de la república de Bolivia claro declararlo persona no grata es casi romper relaciones y eso no es lo que está haciendo es el ingreso de un ciudadano él ahora es un ciudadano como lo es cualquier ciudadano de Bolivia que sucede ha sido presidente pero él no viene como expresidente él usa su condición de expresidente para inmiscuirse en materias de política interna del Perú para en un Perú donde existe en este momento gran inestabilidad política promover temas que son realmente muy sensibles como la nueva constitución como los cultivos ilegales de coca como la interferencia supuesta de los Estados Unidos que la DEA como él sacó a la DEA de Bolivia quiere que la DEA salga de Perú en fin esas son materias que puede él discutir en Bolivia libremente y si viene al Perú y quiere dictar una conferencia en una universidad y explicar su punto de vista o dar una entrevista en televisión por supuesto que es libre como cualquier ciudadano extranjero que venga y quiera hablar pero él no puede organizar acciones proselitistas en ciudades como Cusco Puno no puede tampoco inducir a la escisión del territorio nacional él está promoviendo abiertamente que los territorios que él llama plurinacionales y en Perú no hay Perú no es un estado plurinacional Perú es una nación unitaria él quisiera que Perú tenga territorios como los que hay en Bolivia y que le quiten soberanía precisamente a Perú llevándose población y territorio quechua y aymara no sólo de Perú sino también de Chile y Argentina pero yo no hablo por Chile y Argentina ni por Bolivia hablo por Perú entonces ese pronunciamiento es un reflejo de la preocupación de la mayoría de peruanos que no quiere injerencia externa nadie más que el señor Evo Morales y algunos otros personajes de menor nivel están viniendo al Perú a hablar sobre los temas que habla el señor Morales y eso es de eso se trata este pronunciamiento y la comisión de relaciones exteriores en su función de control político tiene plena competencia nosotros estamos exhortando a la cancillería al ministerio de defensa y al ministerio del interior a que hagan su papel impidiendo que personajes del extranjero que son ciudadanos de otro país vengan a inmiscuirse en política interna esa es mi aclaración y mi comentario como no solamente miembro de la comisión de relaciones exteriores sino como su presidente entonces señora secretaria técnica por favor sí va a responder a voto nominal el siguiente punto si es que se va a incluir en el acuerdo las personas que votaron en contra y las personas que votaron a favor esa es la propuesta que tendría que se está poniendo a votación nominal si es que se incluye en el acuerdo ya aprobado la relación de personas que votaron a favor y que votaron en contra gracias señora secretaria técnica al voto bien señor presidente congresista gustamante don aire ernesto en contra congresista congresista lópez ureña ilish en contra congresista alegría garcía arturo en contra gracias congresista muros dulanto jéssica congresista bermejo rojas guillermo en contra congresista cordero yuntay maría del pilar congresista cheverría rodríguez jangle a favor gracias congresista juárez calle heidi en contra congresista elizal seguro elizal seguro juan carlos en contra cordero yuntay en contra por favor bien señora congresista que se consignará su voto congresista malaga trío jorge congresista morante figari jorge alberto en contra congresista pared fonseca carol en contra gracias congresista congresista picón que don luis los familiares mira se ha ido la fiscalía en el sede de educación congresista arriba chacala y ane a favor a favor gracias congresista robles arauco silván emperatriz a favor gracias congresista cabero alba alejandro presidente disculpa quiero rectificar mi voto es a favor por favor rectifique el voto del congresista bermejo como él lo ha pedido bien señor presidente ya está rectificado congresista cabero alba alejandro congresista herrera medina noelia en contra gracias gracias Presidente, ha sido aprobado por mayoría con nueve votos a favor y cuatro en contra. Gracias, señora secretaria técnica. Entonces, se ha aprobado que el pronunciamiento se publica tal cual, sin ninguna adición respecto del sentido de la votación de los congresistas miembros de la comisión, toda vez que es un pronunciamiento. Y atendiendo, por supuesto, al voto de la mayoría. Los dos puntos que quedan son la sustentación de dos proyectos de ley. Toda vez que estos no requieren debate ni requieren votación luego de la presentación de ellos, sino una vez que los predictámenes se publiquen y se pongan a consideración de la comisión, voy a solicitar de una vez la dispensa para poder ejecutar los acuerdos adoptados en esta sesión sin esperar el trámite de aprobación de acta. Entonces, señora secretaria técnica, sirva de pasar lista para la votación de la dispensa del acta. No está terminando, no estoy levantando la sesión. Luego de esto, viene la sustentación de los dos proyectos de ley, que son breves, pero vamos a pasar lista para la votación de la dispensa del acta, por favor. Nominal. Bien, señor presidente. ¿Congresista Gustamante Donaira Ernesto? A favor. Gracias. ¿Congresista López Ureña Illich? A favor. Gracias. ¿Congresista Alegría García Arturo? A favor. Gracias. ¿Congresista Murús Dulanto Jessica? ¿Congresista Bermejo Rojas Guillermo? ¿Congresista Cordero Yontay? ¿Congresista Cordero Yontay? ¿María del Pilar? ¿Congresista Echeverría Rodríguez Hangle? ¿Congresista Cordero Yontay? A favor. Secretaria técnica, gracias. Bien, señora congresista. ¿Congresista Juárez Calle Heidy? A favor. Gracias. ¿Congresista Lizarseguro, Lizarseguro Juan Carlos? A favor. Gracias. ¿Congresista Malagatrío Jorge? ¿Congresista Morante Figari Jorge Alberto? ¿Congresista Morante Figari Jorge Alberto? ¿Congresista Arriba Chacara Yandek Milagros? En contra. ¿Congresista Robles Araujo Silvana? A favor. ¿Congresista Cabero Alba Alejandro? ¿Congresista Cabero Alba Alejandro? ¿Congresista Herrera Medina Noelia? A favor. Secretaria técnica, querría hacerle una consulta referente a la anterior votación, como tengo problemas de señal. Yo, a ver, si usted me puede, por favor, repetir. Es decir, yo estoy a favor de lo que antes ya se había votado. Hago la aclaración, ¿sí? Bien, señora congresista. Señor presidente, se encuentra en plataforma el congresista Bermejo Rojas Guillermo, pero no ha votado respecto a la dispensa del acta. No se conoce el sentido de su voto. Por favor, insista. Bien, congresista Bermejo Rojas Guillermo. Disculpen, se me fue la condición, como dos, tres minutos. ¿Me podrían poner al tanto? Señor congresista Bermejo, se está votando a la dispensa del acta para ejecutar acuerdos. Por favor. Gracias. Señor presidente, disculpen. Mi voto es a favor. ¿Estamos mal con la línea? Gracias. Señor presidente, ha sido aprobado por mayoría la dispensa del acta para ejecutar acuerdos, con doce votos a favor y un voto en contra. Gracias. Gracias, señora secretaria técnica. Bien, lo que queda entonces de la sesión es dos puntos muy importantes, que son las exposiciones de dos proyectos de ley. Una que se va a hacer por parte de la congresista Digna Calle Lobatón. Es un proyecto de ley que establece medidas respecto a la expulsión de extranjeros sentenciados por delitos o faltas, detenidos en flagrancia y otras medidas complementarias. Y luego la exposición del congresista Lizar Zaburu, del grupo parlamentario Fuerza Popular, un proyecto de ley que tiene por objeto regular actividades de representación de los congresistas elegidos por la circunscripción de los peruanos en el exterior. Ambas exposiciones se harán sin debate y estoy citando desde ya a una sesión extraordinaria el día miércoles 24 de noviembre a las 7 de la mañana, es decir, dentro de dos días, para específicamente, siendo esa sesión extraordinaria, poder revisar los predictámenes que estarán listos para entonces de estos dos proyectos de ley. La idea es que puedan llegar al pleno rápidamente antes del término de la legislatura, por supuesto, de ser aprobados los dictámenes en sesión. Entonces, la sesión extraordinaria, disculpen que sea a las 7 de la mañana, pero recordaremos que tenemos pleno el miércoles 8 y 30. Esperamos que esa sesión dure entre 7 y 7 y 30 de la mañana, no debe durar más. Y en consecuencia, ya recibirán ustedes la citación por correo y por los medios oficiales, pero desde ya les adelanto esa citación para sesión extraordinaria de la comisión. Bien, entonces, a continuación, dejo en el uso de la palabra a la congresista Dicna Calle Lobatón del Grupo Parlamentario Podemos Perú para que sustente el proyecto de ley 0074-2021. Congresista Lobatón, tiene usted la palabra. Buenas tardes, señor presidente y colegas congresistas. Quiero agradecer la invitación para sustentar el proyecto de ley de mi autoría, número 074-2021-CR, Por supuesto, adelante, por favor. Este es el AMPA venezolano en su versión más cruda. ¡Joda! Y esto es una muestra de lo que ya vive en nuestro país. ¡Váyanlo, váyanlo! Señor presidente, parece que ha habido problemas técnicos. No se vio la reproducción. No se está viendo el video. Quizá usted lo puede pasar al final, luego de su intervención, mientras se ve los problemas técnicos, por favor. Bueno, señor presidente, está bien. Muchas gracias. Señores congresistas, no solo el COVID nos está matando, nos está matando la inseguridad. La inseguridad es otra pandemia que no se cura con la vacuna. De acuerdo a la información de migraciones, hay más de un millón doscientos mil extranjeros que han ingresado a nuestro país, de los cuales un tercio lo ha hecho de manera ilegal. Frente a este escenario, recordemos que el presidente Castillo, al inicio de su mandato, invitó a los malos extranjeros a abandonar nuestro país. Sin embargo, hasta la fecha no hemos visto ninguna expulsión. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, voy a seguir continuando, señor presidente. El objeto de la presente iniciativa es establecer medidas respecto a la expulsión de ciudadanos extranjeros sentenciados por la comisión de delitos o faltas, así como los detenidos en flagrancia. Además, establecer otras medidas complementarias como el impedimento de reingreso al país, con el propósito de fortalecer la seguridad nacional, el orden interno, la convivencia ciudadana y la prevención de comisión de delitos que se asocian a la migración extranjera. Como bien sabemos, el fenómeno de la migración de los últimos años en nuestro país se ha incrementado debido a la crisis económica y social por la que atraviesan los países de la región. Ha ingresado al Perú en su mayoría de manera descontrolada, evadiendo los controles fronterizos o aún habiendo ingresado de manera regular, no se ha podido verificar todos los antecedentes policiales o penitenciarios de los migrantes. Siguiente, por favor. Presentamos el marco normativo en donde quiero resaltar el decreto legislativo número 1350, decreto legislativo de migraciones por cuanto el que regula el proceso migratorio en el país y sobre la que se está proponiendo las modificaciones que más adelante detallaré. Señor presidente, antes de abordar el problema, es importante tener en cuenta la información pública publicada por el INI en el mes de agosto del presente año, sustentada con la información de migraciones sobre los extranjeros que tienen más presencia en nuestro país, determinándose que estos proceden de Venezuela y Colombia. En ese orden y donde la comunidad venezolana representa más del 85%. Siguiente, por favor. ¿No me están pasando las diapositivas, señor presidente? Está usted en la diapositiva número 4 en este momento, en la diapositiva número 4. ¿Está bien? Ahora a las 5, a las 5, señor presidente. Señor secretaria técnica, por favor, coordine con Janina para que esto fluya según lo pide la expositora. Siguiente diapositiva, por favor. Señor presidente, se ha coordinado con su despacho de la conversista digna calle a fin de que su despacho sea quien le pase el PPT a la señora congresista, a través de la señora Claudia Simonetti. Ya, entonces es Claudia Simonetti quien tiene que hacer el avance de las diapositivas, congresista calle. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, vamos a continuar. De acuerdo a la estadística publicada en el portal web del INPE, se cuenta para el mes de agosto del presente año con más de 87.000 personas privadas de libertad por la comisión de diferentes delitos, de los cuales casi 3.000 personas son ciudadanos extranjeros. Conforme a dicha estadística, los delitos cometidos por extranjeros vinculados al tráfico ilícito de drogas son liderados por ciudadanos de nacionalidad colombiana, mientras que aquellos delitos contra el patrimonio y contra la vida son liderados por ciudadanos de nacionalidad venezolana. Con tal información, señor presidente, no estoy criminalizando la nacionalidad de las personas, solo expreso una nueva realidad en nuestro país y eso nos debe llevar a analizar si nuestras políticas públicas, si nuestro marco normativo se encuentra en concordancia con dicha realidad. Es cierto que la migración extranjera hacia nuestro país no es la única causante del aumento de índices delictivos, pero sí contribuye con ello sobre todo por la ferocidad y violencia con la que cometen delitos. Todos tenemos presente los crímenes relacionados con el descuartizamiento de los cuerpos hallados en el ex terminal de Fiori, los robos cometidos por los malditos del Rolex entre otros. Señores congresistas, tenemos la responsabilidad de legislar pensando siempre en el bienestar de la población. Habrá algunos defensores seguramente que querrán abogar por los derechos humanos de estos delincuentes, pero a ellos no les importa el derecho de los demás. Ver cómo prácticamente se han apoderado de barrios, urbanizaciones que al estilo del lejano oeste salen en caravanas de motocicletas haciendo disparos al aire, poniendo en peligro la vida de los peruanos. Siguiente dispositiva, por favor. ¿Qué problemas vamos a resolver con iniciativa legislativa? En primer lugar, sancionar el incumplimiento de las normas de orden interno, las disposiciones sanitarias, ambientales y la seguridad ciudadana que cometen ciudadanos extranjeros. Un segundo problema advertido lo representa el hecho que migraciones no tienen la competencia para sancionar a las personas jurídicas que contribuyen a una migración informal o ilegal. Un tercer problema es el corto plazo de impedimento que se establece para el reingreso de extranjeros al Perú luego de aplicarse la medida de salida obligatoria o expulsión. Un cuarto problema es el hecho que existe reincidencia en la comisión de delitos y por ser considerados de baja lesividad no ameritan prisión efectiva por lo cual en muchas ocasiones los ciudadanos extranjeros que son capturados en flagrancia salen y son nuevamente capturados. También se corre el riesgo que delincuentes extranjeros expulsados del país luego que la concesión de un beneficio de libertad ingresen irregularmente al país a cometer otros delitos. Y en un quinto lugar ni la ley ni el reglamento establecen los criterios para graduar el plazo de impedimento de ingreso al país lo cual deja una amplia discrecionalidad para la toma de decisiones por parte de la autoridad migratoria. Señor presidente, somos un país que recibe con brazos abiertos a todo aquel extranjero que viene a trabajar y convertir a nuestro país como su segunda patria, pero eso no significa que debemos permitir que la influencia extranjera se apodere del país. y mientras tanto ¿qué hacemos señor presidente? ¿quedarnos de brazos cruzados? Sé que ningún congresista se quedará infávido mientras la delincuencia extranjera contribuye a generar más zozobra en nuestra sociedad que ya suficiente tiene con su propia delincuencia. Siguiente por favor. ¿qué es lo que estamos planteando? Justamente cerrar toda oportunidad para que los delincuentes extranjeros continúen perturbando la seguridad de la población bajo los siguientes términos. En primer lugar modificando el artículo 10 del decreto legislativo 1350 para establecer cómo debe deben debe como deber de los extranjeros el cumplimiento de normas de orden interno las disposiciones sanitarias ambientales y la seguridad ciudadana. Con ello señor presidente se comenzará a cambiar la realidad al marcar un antes y un después puesto que los extranjeros tendrán como deber el respetar las normas bajo pena de ser expulsados en segundo lugar modificando los artículos 53 y 55 del decreto legislativo 1350 para otorgarle a migraciones la postestad sancionadora para que sancione a las personas jurídicas nacionales y extranjeras por las infracciones contra el orden migratorio. recordemos que en otras naciones como Costa Rica y Uruguay sí se sanciona a las personas jurídicas que infrinjan las normas migratorias. En tercer lugar modificando los artículos 54 y 58 del decreto legislativo 1350 para aumentar los plazos de impedimento para el reingreso de extranjeros cuando esto se les aplica las salidas obligatorias o las expulsiones. No es justo que ciudadanos extranjeros que sean sancionados por cometer infracciones graves o muy graves ambientales tengan como impedimento el reingreso. El plazo máximo es de cinco años. Eso es un insulto señor presidente. Por eso planteamos elevarla a diez años como límite máximo y entre diez y quince años cuando se expulse por la comisión de delitos. Siguiente por favor. En cuarto lugar modificando el artículo 58 del decreto legislativo 1350 para incorporar nuevas causales para la expulsión de extranjeros cuando estos a hayan obtenido libertad como consecuencia de la concesión de beneficios penitenciarios b sean condenados con penas limitativas de derecho o con suspensión de la ejecución de la pena y c sean capturados en flagrancia con tales incorporaciones señor presidente estaríamos fortaleciendo las causales de expulsión de extranjeros y que el principio de autoridad prevalezca en quinto lugar modificar el artículo 58 del decreto legislativo 1350 para disponer que los extranjeros que reingresen irregularmente al país luego de haber sido expulsados al haber obtenido su libertad por beneficios penitenciarios o por suspensión de la ejecución de la pena cumpla efectivamente con el plazo de la condena pendiente sobre el particular es importante señalar que el poder judicial remitió a mi despacho opinión favorable sobre esa propuesta planteada por lo que señor presidente le recorreré el traslado a la comisión a fin de fortalecer el análisis que deban realizar para la elaboración del predictable en sexto lugar modificar el artículo 54 del decreto legislativo 1350 para establecer que el reglamento regule los parámetros de impedimentos para evitar el margen de discrecionalidad que existe actualmente recuérdese que en la actualidad migraciones tiene una amplia discrecionalidad para establecer como impedimento para un delincuente un plazo de un día hasta cinco años sin mayor análisis motivo por el cual los criterios que migraciones emplee para definir los impedimentos estén claramente delimitados con ello estaríamos asegurando como regla que los delincuentes extranjeros que sean expulsados no puedan reingresar en un mínimo de diez años y un máximo de quince mientras que para el resto de las causales se realizaría conforme a la ponderación de criterios que se reglamenten en séptimo lugar modificando el artículo sesenta y uno del decreto legislativo 13 cincuenta para disponer que los arrendadores exijan al arrendatario extranjero un documento que acredite su calidad migratoria regular con esta obligación señores congresistas estaríamos alineándonos a los regímenes migratorios como el de Costa Rica Chile Argentina Panamá Uruguay entre otros para para con ello asegurar la propia seguridad de nuestros compatriotas y en octavo lugar modificando el artículo sesenta y tres del decreto legislativo 13 cincuenta e incorporando el artículo sesenta y tres guión a para tipificar como infracción administrativa brindar los servicios de hospedaje o alojamiento o celebrar contratos de arrondamiento con extranjeros que no cuenten con la calidad migratoria regular con tales modificaciones normativas señor presidente estaríamos apostando por hacer frente a la criminalidad extranjera y anteponiendo la seguridad de toda la población que trabaja y se esfuerza por un futuro mejor no criminalizamos la migración irregular ni de ninguna nacionalidad buscamos restablecer una convivencia tranquila y con ello garantizar la paz y la tranquilidad de nuestros hijos y nuestras familias yo no me quedaré de brazos cruzados viendo como todos los días se incrementan los robos sicariatos crímenes con ferocidad y otros no lo permitiremos es por ello que acudo a ustedes para que puedan apoyar esta iniciativa que contribuirá con la lucha contra la criminalidad ante la cual todos absolutamente todos señor presidente estamos expuestos muchas gracias señor presidente muchas gracias congresista calle por la presentación y sustentación de su proyecto de ley este como ya expliqué ser estudiado haremos un subdictamen perdón un predictamen y este será debatido el día miércoles 24 en la tercera sesión extraordinaria de la comisión a las 7 am por vía virtual gracias entonces el siguiente punto es la presentación del y exposición del congresista Juan Carlos de Zanzaburu del grupo parlamentario fuerza popular respecto del proyecto de ley de su autoría 006 54 2021 que tiene por objeto regular actividades de representación de los congresistas elegidos por la circunscripción de peruanos en el exterior señor congresista de Zanzaburu tiene usted el uso de la palabra señor presidente muchas gracias por su intermedio mi saludo a todos mis compañeros miembros de esta comisión ahora el día de hoy les voy a contar los aspectos legales de las ideas que se quieren llevar a cabo para aplicar en el trabajo lo que haremos los congresistas electos por los peruanos en el exterior y que no están contempladas como es conocimiento de vuestra presidencia y de los integrantes de su comisión con fecha el 9 de julio del año 2020 se promulgó la ley 31032 mediante la cual se modifica el artículo 21 de la ley 26 859 ley orgánica de elecciones y se crea la circunscripción de peruanos residentes en el exterior o PECS por sus siglas los cuales representan alrededor de 3 millones y medio de peruanos es un poco más del 10% de la población del Perú actualmente y con la reglamentación actual los dos congresistas representamos a los peruanos en el exterior estamos limitados y no podemos ejercer nuestra representación al igual que los otros 128 congresistas en la semana creada para ello toda vez que esta semana para nosotros PECS no se encuentra debidamente reglamentada la propuesta legislativa que proponemos se fundamenta en la conclusión de la opinión consultiva 04-2021-2022 CCR barra CR6 de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso que señala lo siguiente la denominada semana de representación a la casa de referencia y literal F del artículo 23 del reglamento del Congreso fue diseñada en el marco de una representación parlamentaria dentro del territorio peruano y por tanto existe la necesidad de adecuar esta normativa a la nueva legislación electoral así como a las nuevas circunstancias políticas sociales y tecnológicas a fin de corregir la imposibilidad material de cumplir con ese deber por parte de los congresistas elegidos por la circunscripción electoral de peruanos en el extranjero PECS la modificación reglamentaria y la emisión de normas administrativas permitirá ejercer a los congresistas como corresponde la semana de representación del distrito electoral de su procedencia opinión consultiva que nos recomienda que presentemos un proyecto de resolución legislativa que modifique el literal F del artículo 23 del reglamento del Congreso para la semana de representación de los congresistas PECS en tal sentido la presente iniciativa 00654 tiene como finalidad modificar el inciso F del artículo 23 del reglamento del Congreso con el fin de establecer las condiciones para poder ejercer nuestra representación en la circunscripción de peruanos en el exterior PECS tal cual la tienen todos los demás congresistas en su correspondiente circunscripción electoral en democracia la representación nos otorga como congresistas la facultad de fungir como bisagra entre el gobierno y la sociedad particularmente como el elector buscando estrechar la relación entre comunidad y gobierno una adecuada representación política se realiza cuando el parlamentario está cerca y constante relación con el elector para escuchar sus ideas propuestas proyectos demandas y quejas y procesarlas de conformidad con el marco normativo legal en el caso de los parlamentarios PECS solo será posible cuando el congreso nos otorgue las herramientas y facilidades a los parlamentarios PECS para realizar una adecuada representación democracia representativa principio constitucional reconocido en el artículo 45 de nuestra constitución política teniendo en cuenta la cantidad importante de electores peruanos en el exterior inclusive en algunos casos mayores a muchas circunscripciones electorales nacionales resulta adecuado señalar que es no solo necesario sino urgente mejorar la representación parlamentaria para los peruanos residentes en el extranjero por lo que corresponde adecuar y modificar el artículo 23 del reglamento para establecer un carácter distinto de la semana de representación para los congresistas elegidos en el distrito electoral de peruanos en el exterior muchas gracias señor presidente muchas gracias muchas gracias congresista Elisar Saburo está debidamente sustentado su proyecto y como expliqué conjuntamente con el de la congresista calle los predictámenes serán vistos para su debate en la sesión extraordinaria que se celebrará el miércoles 24 a las 7 am por vía virtual toda vez que tenemos pleno a las 8 y 30 bien entonces no habiendo otro punto que tratar en agenda y siendo las 14 horas con 29 minutos del día 22 de noviembre del 2021 se levanta la sesión muchas gracias señores congresistas y que tengan muy buenas tardes gracias señor presidente por favor podría precisar la hora que se está levantando la sesión gracias lo dije ya lo dije es 14 y 29 un ratito no me corte gracias presidente hasta luego hasta luego gracias gracias